bueno chicos pues aquí estamos para seguir un poquito más con el proyecto 3 de tormented se ha apropiado nada más que empezamos alimenta el michi y se ríe en fin ya sabéis que ahora por halloween el gatito hace este sonido está simpático nada más cambiar el juego me encanta tengo que descargar una risa así para ponerla como como alguna de las alertas que me gusta mucho y nada no recuerdo exactamente el punto en el que habíamos lo habíamos dejado creo que iba a costarme después de una noche después de una hora pero no recuerdo que ahora me tocaba si era la hora 9 o la hora 10 voy a abrirme también aquí el emulador el emulador la guía aunque estando ya por ahí seguramente no lo necesite pero por si ya no puede estar todo el rato o lo que sea y ya digo no recuerdo qué día me tocaba creo que creo que vamos a empezar la hora 10 pero no me hagáis caso y por eso llevo de retraso todo todo eso un día entero entonces el día 11 empezamos ahora 10 es el día 11 pero yo le di comer así no tiene más no te toca la 11 puede que sea la 11 no lo recuerdo a ver la 10 pone que empezamos con key pues igual me toca la 10 porque lo último que jugué no fue con que fue con con una de las chicas pero no lo cortamos en cual de los dos lo que hiciste que eso creo que no es vamos a darle y a ver qué tal el último día fue este qué muy igual me estoy liando porque al haber subido un vídeo para hoy estuve revisando el vídeo anterior el de hace dos o tres días no último entonces no lo sé pero creo que no fue con que hay de todos los últimos el último día vale aquí están pulsamos el botón de start y continuamos no cargar partida a ver cuando nos toca el que no te conté que sea el red de prevención 3 en tres semanas para pc es verdad lo leía en alguna parte como me salió por ahí en twitter o lo que sea cierto cierto ya lo sabéis el red de en el 1 me encantó el 2 no lo jugado tendría que jugar aquí en directo alguna vez pero el 1 me encantó que lo jueguen su día en la play 3 y el problema es que seguramente esté bastante optimizado para pc y en mi pc actual que no es muy bueno no tire si no creo que no sería también una versión para la play 4 o 5 del red de 1 porque joder igual me gustaría jugar alguna vez en directo aquí hacer la saga y tal es una pasada de juego es que yo estaba en clase y no lo sé si es cierto lo recuerdo bien si te lo conté no es este conté no es spam no que es hablar aquí de juegos no es spam no importa ahora lo veremos exactamente si es verdadera tú te tuviste que ir aquí en epic está así es que es eso claro un juego ya con la puta de su madre de años pero claro como lo sacan mejorado para pues un precio de la hostia bueno vamos a ver cuál es la última que nos toca es esta estamos jugando en el cuarto de rey hora 9 el desencadenamiento y vamos a empezar la 10 creo sí sí nos toca la 10 perfecto los nuevos la trilogía nueva yo la jugué hace tiempo me había pedido alguno que la jugase aquí en directo debería jugarlos alguna vez porque me parecieron súper divertidos y creo que ahora salía un remake de los de algunos de los originales volvería mucho 9 tengo el 1 remaster en switch y el 2 en place en jugar aún de cuál de red dead porque también había salido para la switch el 1 remasterizado no me parece sino pero yo el 2 que lo jugado todavía tío el 2 estará jugado y joder pues mira si están switch pero podría pillar para jugar un buen trabajo es súper entretenido ese juego si es buenísimo no sé si no has jugado ninguno de los estos bueno así puede ser novedad si los hago yo aquí en directo pero me parece una saga espectacular el 2 jugué el principio unas pocas horas y no le pille el truco lo controlaba fatal en el primero los tiroteos eran súper fáciles y en el segundo me parecieron súper difíciles y alguna otra cosilla por ahí entonces no sé qué tal se me dará en fin pero bueno lo intentaremos algún día bueno vamos a dormir y empezamos la hora 10 creo que pone aquí que nos toca con kei ya empezamos a por cierto la señora esa de el cuarto de ese de los kimonos ya encontramos forma de poder luchar con ella que si se acordáis en la villa nos ponía que la derrotamos que la sacasemos una foto para luchar con ella y derrotarla y no lo hice porque no era capaz de sacarle foto luego uno de los últimos días aprendí la forma de sacarle foto pero no me atreví a hacerlo porque no tenía casi película entonces el torre liderando el gol está a tres euros creo ya no sé cuál era el del gol el remaster de la primera trilogía hostia pues el atentador el atentador tendré que jugarlo vale chicos pues no sé qué cojones hay que hacer con que íbamos a ver el mapa dónde estamos me equivocado de botón con él y vamos a poner el mapa tengo 55.000 puntos vamos a mejorar un poco la la cámara esta vez se encontraban el sueño de que hay perfecto gracias ya se encontraban en el recibidor de barras ya que dejó atrás a ese ser horrendo se dispone a subir las escaleras hacia la habitación de kimonos será por aquí es la habitación de kimono son esas señoras te digo que ahora podemos derrotar cuando la hace la cámara y fotografía a una mujer junto a la puerta subió recogió las hierbas del armario y decidió la habitación vale pues vamos a ir para allá las hierbas del armario de aquí será porque subió no sé en fin lo veremos ahora 85 descuento no está mal antes voy a mejorar la cámara lo que os decía ya tenemos unos pocos puntos vamos a ver tengo 5 puedo subir una cada cosa venga vamos a subir una cada cosa que este hombre llevaba la cámara bastante poco igual tenía que mejorar alguna cosa en concreto pero a lo bestia ahí bien perfecto y ahora vamos a intentar sacar esa foto vamos a poner el papel 7 esta foto están como dicen el rastro me lo quitan de las manos joder pues tengo que echar un vistazo chicos yo los la trilogía no moderna la tengo toda para la play saca la cámara de momento no vemos nada se ha oído algo pero sigo sin ver que susto mati que es peludo abierto y lleno de cosa blanca cuando lo rompen en fin sin comentarios serás cerdo por tu culpa no he podido llevo dos minutos intentando fotografiarla y haces un chiste horrendo y haces que falla la foto será cerdo sin comentarios en fin pues te damos arriba chicos pone aquí que entremos ah el armario, el armario está en el fondo aquí y pone que hay hierba, ¿no? dice, bati siempre tiene la culpa de algo es increíble siempre era el día porque no soy capaz de... ahora no soy capaz de abrirlo vamos a coger esto llegó el culpas ahí está creo que tenía poca hierba si yo lloraba alguien y eso vale, la habitación estaba algo cambiada la distribución no era la misma que en otras ocasiones se entró un poco más y apareció la mujer que se pina gimiendo junto al espejo perdón en fin, vale y qué hay que hacer con ella luego vale, desapareció ay, parece hay que luchar con ella ahora la otra vez no pudimos con ella o sea, andarme enfrente a ella ahora sí va a haber que luchar ay, gracias vale, hay que sacar... ¿por qué no he entrado? ahora me está costando entrar por las puertas estoy apuntando mal los sonraders son tan buenos que los dieron gratis en Epic hace mucho por eso yo no los tengo porque los dieron hace mucho cuando yo no tenía algo de Epic mira, mira, ahí está ¿le puedo sacar foto? no veo nada por aquí no puedes meterte qué mierda de habitación es esta, chicos ahí está no me dio tiempo de fotografiar en el suelo vale mierda, tengo la película mala mierda justo quité la cámara ¿lo visteis? qué desastre me va a costar un triunfo matar a esta ¡tama, cerda! ¡tama, otra cerda! ¿qué te ha parecido, payasa? vale, ¿sabéis qué voy a hacer ahora? voy a guardarla que hemos empezado bien el combate y no quiero líos en fin ¿qué la has guardado rápido? no recuerdo cuál era el último ahí se acercó y la mujer fue a por él pero como se había enfrentado a ser más peligroso esto fue un problema acabar con ella me encanta esta guía luego lo haces fatal y dices soy más inútil que la guía cuando lo hizo obtuvo la llave clave perfecto se le dio aquí a la habitación ¿verdad? ahora que ver lo que pasa por eso tengo que tener que pagar 15 euros es un robo ah, vale porque lo habían dado gratis en fin había cambiado un poco un montón pues hombre, Bati no es lo mismo hay muchos juegos que han ido regalando o dando en el plus por ejemplo a la play ¿y qué haces? como lo han dado alguna vez no te lo compras ya nunca porque es un robo siempre luego en fin, no sé a ver día 8 a las 20.21 día 8 esta, vale a ver guardado perfecto pues chicos de momento no vamos mal ahora a ver dónde está la cerda casi prefiero la otra cámara creo ¿dónde está la cerda? ahí ¡ah! qué cerda hombre me ha tirado algo no me ha hecho casi daño pero me ha tirado algo detrás de mí la vuelta a desaparecer mierda que sí venía no, no viene ¿dónde está esta cerda? ahí saca de acá hombre joder ¿por qué tarda tanto en venir? menos que no hemos pillado una ráfaga buena porque si no vamos a pegar una foto normal ¿qué te ha parecido eso? vamos a darle otra es muy poco daño lo que estoy haciendo con eso ¡tama cerda! ¡tama otra cerda! qué pena que no me deje refagarse tres ya casi la hemos matado voy a grabar encima he gastado muchas fotos porque he lanzado dos disparos normales por ahí pero bueno me sirve vamos a grabar aquí mismo vale yo decía que creo que estamos a punto de derrotar a esta cerda ¡ah! pero ¿por qué me tira cosas? menos mal que hace muy poco daño menos mal que es tan fácil porque otros días me costaba un montón hacer las ráfagas vamos a quitar el cursor ahí ¡ah! esta vez has fallado y eso que ni siquiera estaba mirando ¿qué cojones está diciendo? bien mientras dispara desde ahí no es problema creo que la he pillado justo y segunda a ver si muere no no muerto por poco ¡ay! ¡no! ¡sí! ese ruido que fraude chicos no le pille con la tercera no le pille con la tercera porque nunca me salía tercera cuando me ha salido ahora no estaba preparado y disparé tarde la hubiera matado chicos me siento estafadísimo ¡uy! que esquiva que voy a hacer tengo ganas de matar a esta porque ya se guarda el único fantasma que nos habíamos dejado se quiere que me va a dar la muy imbécil dice algo de comeback no de volver ¡ay! ahora sí me ha dado por bocazas señora aparece con una fotita normal y que te lance te mato ¡ay! falló y esquivé hacia el ataque ¡un casi lo eso! vamos a pulsar ¡ah! ha dado de beber al michi vale vale en fin ¡vaya mierda! pensaba que sería más terrorífica ¡ah sí! susto jugada ¿la jugaste? ¡hostia! pues ni me enteré ¿qué fue? algo que sonó durante el juego que dije algo que pasaba ¡ah! debió de ser el sonido ese extraño que dije que ha sido ese sonido ¿no? lo de esa risa de bebé que sonó sí la verdad es que sí decepcionante decepcionante en fin es verdad porque no me di ni cuenta tengo asustas más como estos la verdad a veces esas cartas no responden a las expectativas que generan en fin es una pena podrían llevarla de otra forma hostia pues me ha pasado como ya os he dicho otras veces con la famosa bandada de cuervos en el Resident Evil 8 que esté lleno de cuervos entonces pareció sencillamente que eran los cuervos que había por ahí ni me enteré de la carta en algún juego ha pasado con los pasos también y otras cosas yo creo que con esto se muere sí necesitaba hacer unas tomas hay algo brillante en el suelo donde estaba el fantasma qué brincada el símbolo de un clave le está grabando en la llave bien algo más en los sonidos extraños sí ese susto fue mochornoso porque está el sonido de las cartas muy bajo sí tendré que subirlo antiguamente es cierto que sonaba muy alto igual ha sido cosa de las nuevas actualizaciones de Streamlabs no sé pero en fin habrá que subirlo sin pasarme porque luego si no será brutal y me asustaré mucho pero pero bueno vale me he perdido la guía se me ha quitado por ahí tenía que ir bajar las escaleras y una vez abajo utilizar para abrir la pequeña portezula que se situaba en la pared ¿por dónde? yo quería estar a ver muchas gracias ahí está a ver salió de aquella habitación por donde hay que salir hay escalera para bajar por aquí o por el otro lado no por el otro lado nada más por el que entré entonces ¿no? la pequeña portezula que se situaba en la pared no sé dónde hay una portezula en la pared bajando las escaleras pero vamos a probar espera hay otras escaleras en el otro lado por la otra puerta a ver ¿cómo se pone el mapa? me estoy liando un montón mapa estas escaleras supongo que serán ¿no? porque yo he venido esperan si yo he venido por el otro lado creo no estoy seguro y no recuerdo haber visto dónde estaba eso bueno vamos a probar por este lado y si no es por este lado por el otro es que no tengo ni puta idea ahora de por dónde había aquí eso espera ah no puedo acceder a la puerta creo a ver claro ahora no hay puerta joder tengo el control del otro juego en la cabeza a ver si por el otro lado se puede porque si no es por aquí a ver ah si si se puede si se puede vale vamos a ver si es por aquí y si no ni idea es por aquí por donde vine porque fue este armario que abrí ¿verdad? voy a volver a abrirlo por si acaso tío ¿por qué te has movido? yo no estaba pulsando para allá tengo miedo que se me estén jodiendo los mandos otra vez pues no no estoy seguro si era aquí o no pero en fin pues voy a ver si era si es aquí donde está esa puerta si no tengo que mirar por el otro lado a ver mapa hombre mapa siempre saco la cámara a ver aquí no veo por tesula en la pared o sea que igual era por la otra escalera que era la otra puerta que era mi puta idea chicos estoy perdidísimo podría decirte por no hay que salir salido de aquella habitación para bajar las escaleras vale por las dos puertas hay escaleras que bajan chicos entonces en fin utilizo siempre para ver otra pequeña portezuela que se sitúa en la pared yo aquí no veo portezuela como no hay aquí que no creo aquí no hay entonces vamos a ver por la otra escalera creo que en otra escalera igual me estoy equivocando y al otro lado no tiene camino a ver por aquí no tiene pinta por aquí por aquí sube ya voy a probar por el otro lado la guía es súper extensa cuenta cosas con un montón de detalle y otras cosas no las explica bien chicos es un fracaso imaginaos que ahora el fantasma se respawne espero que no primer fantasma de hoy fácil por suerte les digo aquí giras y hay otra escalera aquí ¿veis? y vamos a ver si es aquí porque si no debería ser esta sí menos mal hostia no recordaba esto vale el clavel muy bien vale era tan sencillo como poner en la guía de salió por la otra puerta ya te lo explicaba pero joder la llave clave perfecto y ahora el pozo hacía un lugar con un pozo que fuera una imagen curiosa de otro espíritu vale fotografiaremos primero venga saquemos este papel fotografiamos el pozo la guía marea un poquito un poquito en algunas cosas está muy guay pero en otras la foto captura de la imagen de algo vale parece sadako ahí al lado del pozo vale pues ya está vamos a poner no voy a seguir con el papel 7 por si acaso a ver que hay aquí espejo de piedra la luz se reflejó sobre algo bien gracias vale tenemos un espejito y eso luego se dirigió hacia el jardín donde apareció una mujer que escondía bajo la tarima que el fotografío rápidamente vale donde porque el jardín puede ser alrededor de todo y hay que fotografiar rápidamente bueno vamos a ir a esto no tiene más salidas dice algo del pozo hay agujeros en el suelo por los que se ve la boca de un viejo pozo el sonido del viento pasando por el pozo parece alguien o algo que llora a mis pies una cuerda sagrada rodea del pozo tendrá este pozo algún significado especial interesante todo lo que ha dicho vale pues creo que solo hay esta misma puerta ahora se oye vale ya lo he fotografiado creo que no tengo que hacer nada más joder menudo llanto si si bastante creepy creo que es por aquí ir al jardín si no recuerdo mal ya me estoy aprendiendo un poco el mapa ya verás ahora por aquí si eso es el jardín vale ¿dónde está la señora bajo la tarima? supongo que esto es la tarima y debería estar por aquí abajo no sé no sé después se dirige hacia el pasillo vaya vale vamos a mirar cuál es el pasillo vaya vamos a ir hacia allá a ver si nos aparece la mujer y vamos a recoger un poquito de papel que lo necesitamos urgentemente creo que el pasillo vaya era este si perfecto y quiere hacia la izquierda bien de todos modos voy a cruzar para grabar por el otro lado yo no me ahora como cojones querían que fotografiar a eso que cerdos en fin vamos a grabar aquí y vamos al otro lado guardar en la siguiente ahí eh si el desgarro del alma el capítulo por cierto no me fijé cuando apareció el título vale volvemos al juego eso se ha sido una carta en fin acababa de volver al juego estaba todo demasiado pausado como para que fuera algo si no hubiera pensado que era en el juego en fin ese sí sonado alta es curioso lo he oído muy alta estaba muy guay esa carta pero pero la otra no la oí bueno sí oí el sonido pero no me esta sí esta está muy guay esta está muy guay en fin pues hierba y después a la sala de proyecciones para carreter tipo 14 vale aquí hay que coger hierba más hierba porque ya cogemos una poca allá atrás donde coger hierba puede sonar un poco supongo que estará aquí dentro sí bien y ahora la sala de proyecciones que está al final del pasillo creo vale y aquí hay que coger papel tipo 14 o carrete o como coño se diga debería estar aquí ¿verdad? sí bien chicos bien perfecto después de aquello se le hizo dirigir el cuarto anexo del vestíbulo con detalle para recoger el otro ah vale que bien más sí allí siempre lo hay vale vamos a guardar entonces aquí encima por si acaso y salimos por la otra puerta no sea que muramos de forma ridícula y así por lo menos no hay que repetir todo ¿sabéis? aquí tenemos el cursor vale supongo que se refiere a aquel de enfrente que lo llaman de cada vez lo llaman de forma diferente pero tiene como un tatami y un cuarto anexo o sea que supongo que será allí vale las campanas esas han sonado porque he deseado yo con la cabeza bueno sonando por algo fantasma y creepy bueno vamos directos al cuarto anexo que debería ser aquí perfecto bien nos están preparando para algo chungo si no están tanto después aquí nos dirigió de nuevo al jardín para acceder por la doble puerta la cual ya había conseguido atravesar después de tantos problemas sí perfecto bueno están jugando juntos porque lo abrió la chica ¿no? y entra este vamos allá ahora el camino más rápido hacia el jardín es por aquí arriba o deshacer todo el camino creo que es por aquí ¿no? a ver hombre sí es más rápido volvemos a la habitación en la que estuvimos antes y no podría haberse hecho del revés el camino bueno para fotografiar aquel fantasma supongo porque si no desde aquí abajo desde el pozo podríamos haber ido por los dos carretes y subir una vez dentro notó que era más espeso que había una especie de miasma que dificultaba la respiración y porque pudo ir en las notas hacía falta la luz purificadora para liberarse de aquel estado tan tenebroso ¿qué cojones es? te pillé de haber dicho nada no 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 sé que será eso de la luz purificadora esa en fin eso grabemos no hemos hecho nada por lo que vamos a grabar en la misma aquí perfecto y vamos a cruzar la puerta doble es una así en fin los jóvenes ya verás sí pues ya me estoy acojonando vale abrimos cinemática no no hay cinemática creo que habría cinemática al momento que habrá ahora parece que hay cinemática abre la puerta y viene la oscuridad no jodas ¿qué es esto? eso quisiera saber yo el aire es tan espeso es como un miasma noto algo muy extraño en el aire que me rodea lo que está encerrado en el palacio del sueño lo que está al otro lado de la grieta ¿qué es lo que habrá aquí dentro? tengo que hacer algo con esta misma la explicación de la luz purificadora si no hay archivos vale ¿y cómo lo sabe el tío? bueno vamos a ver los archivos entonces a ver qué explican y si tenemos una vela maligna para avanzar y se gasta no jodas o sea que hay que ir a tiro fijo entonces y eso no se me da bien esto va a ser jodido chicos a ver ah sí archivos era eso que estaba en datos o en textos en otros siempre me pierdo los topógrafos en el caso venga que hay desaparecidos parece que aquí no está a ver pues debería estar ahí igual en otros las piedras ahora dobles las la luz purificadora a ver si entras en un estado miasmático los colores se volverán monocromos te perseguirán un mayor número de fantasmas peligrosos si consigues la luz purificadora volverás a la normalidad mientras se mantenga encendida vale busca las luces purificadoras que hay repartidas por toda la mansión para recargar tu luz van a poner por toda la mansión porque hasta ahora no la hemos encontrado ¿no? no podréis llevar más una luz a la vez si vuelves al mundo real la luz te repondrá por completo bueno anda pues eso no está mal pero en fin y ahora ¿qué hacemos? allí hay algo que coger ¿lo cojo o me voy? venido a fin de todo el día con lluvia que estamos tremendo aquí por suerte creo que ahora no está lloviendo pero suele llevar un montón o sea que vale hay luz purificadora por aquí voy a coger algo voy a a ver cogerlo sí aquí he llovido un poquito medicina vale pero no hay luz purificadora porque me van a atacar fantasmas ¿qué tengo que hacer ahora? aquí he llovido un poquito la verdad yo solo espero me da igual el resto que cuando tenga que ir al trabajo no llueva el resto me da igual aquí no para aquí cuando empieza tampoco para el otro día ya os conté que llovió por muchas partes fue llegar yo al trabajo empezar a llover y todo el rato que estuve en el trabajo diluviando o sea que caminó hacia adelante y pudo retratar a un hombre en el tejado ese es el que no he podido retratar y eso que lo vi luego se dirigió hacia una construcción de ruinas donde parecía que había algo escondido y así fue un espíritu escondido entre las ruinas y más al lado se encontró una medicina herbal el espíritu escondido no lo ha encontrado después se dirigió hacia la parte izquierda del patio y se encontró un carrete tipo cero vale sí, sí la lluvia lo he coincido para estar en casita alegremente decía que aquí había un espíritu pero yo no lo veo bueno y por aquí atrás aquí ya no es una luz no vale por aquí hay un carrete tipo cero a mí me entra sueño así a mí también salvo cuando diluvia que no es la primera vez que hace demasiado ruido contra los cristales y eso y entonces pues me despierta vale hostia pues yo no sé dónde está ese carrete ¿dónde tenéis el carrete? aquí me lo he saltado cuando estás encima al ser monocromo no se ve bien carrete tipo cero perfecto vale pues ya cogimos la hierba lo que no veía es la construcción de ruinas donde parecía que había el espíritu ese después se dirigía hacia la parte izquierda se encontró un carrete bla 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 y después se dirigía hacia la parte superior del patio donde había una una algo pues vamos a ir a eso vamos a ver si es por aquí donde hay un espíritu escondido es que no veo nada ¿será esto? no eso es por donde entré pues ni puta idea chicos debe ser ahí pero no lo veo ahora ahora vale el 7 lo hemos hecho todo entonces perfecto la foto captura de la imagen de algo sí un tipo aquí la vemos o no sé alguien perfecto y ahora qué ahora dice que vayamos a la parte superior voy a guardarla que hace un rato que no la guardamos que no haya que repetir las cosas vale pues vamos a la parte superior a ver qué hay la puerta me temo que verá que entrar a la puerta no hay nada más no eh algo detrás de mí no vale ¿por dónde estamos? no 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 las escaleras y a la derecha había un agua sagrada hostia eso no lo he visto ¿dónde está el agua sagrada? aquí están las escaleras ¿será por esta parte? ¿dónde está? ¿dónde está el agua sagrada? perdón pero estaba cerrada por completo ah intentó abrir la puerta un momento qué puerta qué santuario yo no he visto pongamos el mapa que me estoy perdiendo yo he ido directamente a esas escaleras igual no a ver o sea qué grande es esto ah hay estos dos sitios vale ¿y cuál será de los dos sitios en el que tengo que entrar? ¿cuál es el santuario? ¿este? no sé mi puta idea hay una que está cerrada y otra que no yo la cosa es que no veo las la parte superior del patio con unas eso al lado de la escalera no las veo pone que están en el lado derecho ¿no? vamos a ver si son las otras antes de entrar vamos a mirar las escaleras y que al lado derecho tengan agua aquí tampoco espérate ahí hay algo ¿no? si vale hay esa agua sagrada perfecto menos mal no se veía una puta mierda y supongo que ese será el santuario que hay que abrir y no puedo ¿verdad? ¿qué ha dicho? has quitado la barra pero no podía entrar ¿no? ah pues sí puede abrirlo vamos a ver el mapa ah almacén de libros ah vale es que el que no puede abrir ese es el otro vale pues antes de seguir voy a intentar abrir el otro a ver qué pasa ya había estado en un almacén de libros pero tuvo que ser desde otro lado y por eso por la barra no podía pasar supongo chicos me ha salido un gas aquí raro por la Coca-Cola a ver la puerta está cerrada hacia adentro perfecto es por ahí cuando caminó varios metros apareció otra vez la niña Mirona porque ya tenía la cámara preparada para que no se la escapara cuando desapareció dejó caer o sea es un fantasma que derrotar porque como lo pone de tener la cámara preparada para que no se escape parece que es una foto normal no sé vamos a ver qué pasa qué sustos vamos a ver qué es vale voy a grabarla aquí encima porque no sé contra qué me tengo que enfrentar entonces eso sí aquí ya había estado cierto y de hecho luché como un fantasma aquí por estas escaleras no se puede subir pero hay que avanzar unos metros fíjate va mierda la puta avancé demasiado estaba en la puta esquina eh pero ha dejado algo ahí menos mal que no que no hacía falta derrotarla es cuando desaparece vale la llave aquí está la llave rueda catalina porque que la cogió y salió de allí perfecto hay un símbolo de rueda catalina bla bla ya hemos usado bastantes ponía algo del segundo piso y no lo he leído vale y dice salió de allí por donde tengo que seguir caminando o volver por donde he entrado y el problema veo que este efecto dura ahora en toda la mansión ¿verdad? yo pensé que estaría así solamente en esa parte nueva a la que accederíamos ahí y no me parece que es joder que infierno mientras que caminaba por el pasillo del suelo sucio apareció una mariposa carmesí indicándole el camino vale y ¿cuál es el pasillo del suelo sucio? el siguiente perfecto no dice hacia que lado habrá que ir pero lo miraremos esta flecha de aquí como la otra se llama chimenea no había dos chimeneas no se llama chimenea también esta a ver esta chimenea si dura en toda la mansión joder solamente lo verás bien cuando tengamos la vela me queda una leche y es así hasta el final del juego hostia que chungo ¿no? me pensaba que igual era así con él pero vale y llegó hasta la chimenea o seguir hacia arriba vale pues vamos a salir de aquí si joder el juego se acaba de complicar un montón chicos porque así no se ven bien ni los objetos que hay parece ser que aparecen muchos más fantasmas todo o sea que y de momento no he encontrado ninguna luz no sé cuándo aparecerá pero no he encontrado ninguna luz tío pero abre pero abre ah que no es ahí que es aquí estoy intentando abrir la pared en fin durante toda la mansión que dices será cabrón vale ahí está la van a sacarme vale vale pues es por aquí por un color eso querría yo eso querría yo que siguió la siguió y llegó hasta la chimenea una vez y aparecieron las gemelas arriba de las escaleras por lo que sacó la cámara la fotografía como pudo o sea que fallece como siempre ah y no fue el cuarto ya que se encontraba la sacerdotisa actuada y como lo sabe el tío ¿dónde? espera he vuelto por donde estaba no espérate ¿dónde cojones? me estoy perdiendo chicos sí he vuelto por donde estaba madre mía que desastre en fin me pierdo así en monocromo vale nos marcó que era por aquí eso ¿y ahora qué? ¡ay! las estaba enfocando bien y de repente no tío pero marcamelas que cerdada tuve tiempo para fotografiar se ve que no había avanzado lo bastante tenía que haber avanzado más para que se las fiera más completas he gastado tres fotos de tipo 7 de manera estúpida ahora a ver no fue el cuarto de aquí monos pero la habla porque subió al piso de arriba para entrar en el cuarto de las gemelas y tomó otra foto de las gemelas a ver si esta vez me deja porque en fin creo que el cuarto de las gemelas es este voy a mirar el mapa por si acaso mapa gemelas sí vale solo fotografía una para chulo yo ahí podíamos fotografiar la otra también me daba tiempo creo que podría haber pillado las dos y que me dieran mil puntitos pero bueno misteriosamente cuando caminó hacia la izquierda una momia apareció encima de un mueble ya habíamos visto una momia en un mueble por aquí esta ya estaba aquí no parecía tener ningún peligro esta ya la habíamos visto juraría de hecho no lo puedo ni mirar si yo es una puerta que se encontraba tras las barras vale antes había este camino por aquí no me suena pero necesitamos una combinación para poder abrirle como tenía la llave de la almacén de libros pues se insertó y resolvía un puzzle de la siguiente manera hombre menos mal si en este es el típico puzzle que tendríamos que intentar 50 veces en fin bien por suerte no se ve monocromo esto imaginaos el puzzle viéndolo monocromo sería que cojones hago una vez la rueda superior izquierda porque no puedo moverme ah vale no había marcado esto una vez esta otra vez la superior derecha dos veces la inf inferior derecha y otra vez la inferior izquierda joder imaginaos si lo tengo que hacer yo solo pues no me ha salido algo he hecho mal creo que he confundido algún inferior superior o a ver una vez la rueda superior izquierda la superior izquierda es esta otra vez la superior derecha la superior derecha es esta dos veces la inferior derecha yo juraría que lo hice bien antes ah y otra vez de la arriba izquierda joder moví la de abajo en fin esta que zoquete vale si se ha oído el ruido de un cerrojo abriéndose bien bien ha sido fácil pues entremos ¿no? y a ver que hay aquí no aquí al lado que pausa dramática chicos hermano hermano a ver ¿dónde? ¿dónde? ¿pero dónde estás? no me va a nadie chicos ¿qué tengo que hacer ahora? a ver a ver ha sido una moción de libros una recogió de las estanterías de la izquierda no me pone nada del fantasma me pone que luego está la mujer reptante ya que nos ha dado tanta paliza pero aquí no me pone nada de que tenga que ver un fantasma ahora supone que tengo que fotografiar a un montón de gente pero a ver ¿dónde cojones estará? nada chicos pues vamos a pasar de fotografiar al fantasma que sea porque de momento no lo veo y vamos a coger de las estanterías vale tinta púrpura vamos a verlo me pone recogió de la estantería de la izquierda estoy en la de la izquierda pero según miras a la derecha es un poco cambiado en fin los que ofrezcan su dolor a la sacerotisa deben permitir que el rojo y el azul de la sangre de vivos y muertos se mezcle para crear la tinta del alma con la que se tatuará su dolor en la sacerotisa en fin el dolor grabado con la tinta del alma aplacará el recuerdo el dolor excluirá por dentro de la sacerotisa cuando el dolor se haya curado la tinta del alma debe crearse con agua de la otra orilla hay gracia vale lo que pasa es que eso te pone que los libros son estoy cogiendo los libros en la izquierda los libros a la derecha no sé si tengo que mover más igual estaba en la misma estantería igual en la misma porque por aquí no encuentro nada más a ver luz purificadora ríete sí pues no sé me falta el de desgarro de ese lado a ver al abrir este pasillo final la grita se llena con una miasma la oscuridad del miasma sumerge al mundo en una noche eterna en esta noche eterna las almas de los vivos trasplandecen vivamente atrayendo toda clase de cosas innombrables usa la luz purificadora para iluminar la oscuridad la llama azul parpadea débilmente en la oscuridad y purifica el miasma perfecto vale y me falta un libro pero en fin qué hermano y qué hermano vamos a ir por el otro lado por aquí no me deja ver nada me falta un libro de todavía el tomo de pérdida vale aquí debería estar pérdida y desencarnamiento me falta el desgarro a ver terminado el ritual de la sacerdotisa tatuada la puerta de la otra orilla debe abrirse con el espejo que refleja su dolor el espejo de la pérdida que refleja el dolor debe colocarse en el santuario de la pérdida ella debe romper el espejo con sus manos y hacerse de su amor la sacerdotisa tatuada se desprende de su amor y entra en el pasillo final en dirección al abismo allí ella será ocultada en la cámara de las agujas y dormirá eternamente muy creepy todo qué pasa gato naranjita vale aquí está aquí está el desencarnamiento el otro que nos faltaba de ahí el dolor de la sacerdotisa se refleja en el espejo de la pérdida la orden debe llevarse a cabo ante los ojos vacíos de la sacerdotisa si los tatuajes entran en sus ojos estos se convertirán en espejos y todo su dolor se desencarnará si la orden se rompe la sacerdotisa despierta la puerta se abrirán y la garita se desbordará desde la cámara de las agujas la garita que se desbordará atravesará los sueños del mundo y el amor quedará consumido por el tormento qué creepy es todo muy creepy en este juego chicos creo que no hay ninguno más pero me falta uno ya os he dicho vale vamos a volver a mirar por ese otro lado porque ya me ha quedado uno que no sé dónde cojones está ah el desgarro justo llegó ahora y lo cojo a la primera en fin la sacerdotisa toda que no puede entrar en el sueño del no arrepentimiento será despojada de su tatuaje y enviada a la otra orilla los tatuajes despojados se exhibirán en el tranquilo santuario de piedra y una nana pondrá fiel en el dolor la sacerdotisa toda que no duerma ni pueda soportar el dolor será envuelta en miseria y lanzada en la grieta es todo tan creepy vale hemos leído un montón de libros por lo tanto antes de seguir vamos a guardarla para no tener que repetir todo esto vale y vamos a guardarlo aquí mismo vale y ahora después de leer todo aquello subió por las cadenas del lado y le sorprendió una mujer reptante que pasaba por allí pasaba por allí la fotografió y siguió hacia arriba vale o sea solo hay que fotografiarla no hay que no sé en fin pues ya digo me está tocando las narices por donde se sube por el otro lado vale es solo fotografiarla ¿dónde estás? ¿dónde estás? que cerda, hombre la estaba viendo me las marcan muy mal chicos donde una vez arriba tras el billombo recogió el carrete tipo 90 y seguido fotografió la bruma azul perfecto detrás del billombo vale ah, mira aquí está el carrete tipo 90 que mal se ve bien y ahora fotografiamos la bruma azul toma a ver qué vemos la foto captura de la imagen de algo yo ahí no veo absolutamente nada chicos otras veces logro ver una cara ver algo pero ahí no veo absolutamente nada en fin vale luz purificadora hay algo en el paño que está extendido sobre el suelo parece una vela bien ¿y ahora qué? no puedo moverme ¿qué ha pasado? bien nos muestra esto perfecto pues vamos a guardarlo rápidamente no nos marca ahí lo que dura la luz espero que lo marque en algún momento tengo el despacho que me está dando ansiedad vaya por dios a mí me pasa con las habitaciones del fondo en las que casi nunca entro la casa es muy grande para mí tengo las dos habitaciones del fondo una era el gimnasio que yo nunca lo uso porque se ha hecho un lío y quiero volver a usarlo y la otra es el cuarto de invitados está ahí para hombre los areneros están allí pero en fin solo entro a eso ¿qué le has guardado rápido? perfecto pues aquí mismo estoy ordenando jaja vale vale pues ¿qué hago ahora? se nos ha abierto la puerta ponía esta puerta supongo si no pues estoy yo entonces ya pendiente de esto si no vale no quiso seguir hacia la puerta del fondo parecía que intuía que podía obtener algo más pues yo iba para allá no ves si no tienes una guía tías por cierto hemos avanzado en un ratito un montón en esta hora seguramente ahora hay algún fantasma con el que nos atasquemos pero en un rato menos de una hora que llevamos que habíamos empezado muy tarde hemos hecho un montón de texto es que la guía se explaya pues eso entonces bajó y se dirigió hacia la habitación de kimono gracias mucho más cómodo así lo que pasa que para ti es una pesada de cero vale pues no entremos por allí hoy avanzamos si 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 menos mal porque había días que hemos ido tan despacito a ver es eso se dirige hacia la habitación de kimono son antes no fue pero una vez allí guardó y salió ah vale o sea vamos solo para eso bueno me sirve que tengo que hacer seguir bajando no antes no bajamos o sea que parece ser que no hay que bajar no sé la habitación de kimono está en el otro lado o esa era la escalera que estaba rota y no se podía ir desde abajo puede que sea eso vete para acá no tardemos mucho que se acaba la luz no no está bien me alegro me alegro porque si no igual esta sería mil cosas y no te da la vida a ver pues salimos y vamos a la habitación ahí está la momia que gustazo volver a ver el juego en color la verdad el problema va a ser eso que ahora va a haber que ir a tiro fijo siempre porque que yo me paro mucho ya lo sabéis y para leer el chat para responder os voy a tener que pausar siempre porque si no ahora entramos aquí si no recuerdo mal y guardamos perfecto guardar ahora está en la 5 vale para acceder a la habitación contigua a esta ¿cuál es la habitación contigua a esa? ya que ahí apareció una mujer tras las rejas que fotografió una vez que guardó otra vez o sea como que vuelve a guardar la habitación contigua que es esta pequeñita que hay aquí al lado pero entonces no tengo que salir es ir ya digo a veces no entiendo esta puñetera guía en serio en fin si miramos el mapa la habitación contigua que es el armario porque no hay otra habitación contigua esto bueno no hemos entrado nunca por esta puerta igual es por esa puerta por la que hay que meterse pero en fin si no que en teoría en el otro juego daba la calle pero no sé voy a mirar voy a mirar aquí a ver pero no aquí no hay rejas pues no hay habitación contigua no lo entiendo se dirigió de donde había bajado cuando llegó no entiendo nada es todo súper confuso voy a intentar abrir la puerta a ver si las rejas vale esta vez si la fotografiamos perfecto muy bien ya que apareció una mujer de las rejas una vez que guardó otra vez se dirigió de donde había bajado no entiendo sobre donde había bajado que tengo que subir por las escaleras otra vez allá arriba pero creo que no había acceso al tejado en fin esta puerta no puede abrirse no venga me serviría para establecer las cosas pero esa luz no creo que pueda mirarla vale mira me marcó y mi luz no sé por qué oh que pasa porque se ha visto así como si hubiera un fantasma voy a guardarla vamos a guardar aquí mismo supongo que quiere decir por donde había bajado o sea por aquí otra vez supongo que sí o sea esta para arriba el problema es que ah claro será la puerta que bloqueamos antes que no quiso pasarse porque se me ha dejado algo más eso no he vuelto a entrar a guardar otra vez para no perder más tiempo ahí porque aunque la guía ponía que guardas otra vez pero total podían guardar con emulador tampoco entonces ahora eso yo supongo que tengo que ir por aquí arriba y desde ahí se accede espérate por donde ah por aquí sí sí será eso ya gracias porque si no no sé no sabía por donde era sí sí y ahora aquí es por el otro lado y al fondo se había desbloqueado una puerta corrediza que es por donde nos dijo que no nos metiéramos porque podía hacer más cosas típicas cosas que no sabéis ni de coña salvo que tengas una vía entonces será por aquí esta es la puerta corrediza abre la tío y hacemos al tejado sí señor y dice que en el tejado hay un fantasma caminó un poco y tomó una foto a un espíritu que caminaba por el tejado de enfrente y allí había poco que hacer qué raro bueno qué cojones corregí demasiado la cámara no sé si me da igual me da la mitad de puntuación 500 podría haberme dado 1000 si la saco de primeras pero es que normalmente nunca enfoca bien y ahora que la estaba haciendo en fin parece que aquí no hay nada más ¿qué es eso? al otro lado puedo ver el tejado de un edificio con aspecto de santuario está un poco lejos pero la altura no me importa creo que podría llegar de un salto ¿qué hago? ¿salto? y igual tendría que haber despertado para recuperar las fotos o sea la luz y las fotos y todo pero bueno en fin pues no sé salta así vale no hay nada más que hacer ahora de momento aquí salvo saltar ¿verdad? a ver ¿quieres saltar la silla del tejado? sí ¿por qué no? ahora hostiazo brutal bueno qué salto pegado el tío yo no sería capaz de hacer eso ¿y qué es aquello que se ve allá abajo? vale ¿ahora qué cojones tengo que hacer? ¿seguir al fantasma? ¿ir por el otro lado? en el tejado no puedes correr por lo que no podemos demasiadas vueltas vamos a ver fantasma ¿por qué está mirando al suelo ahora? igual estaba en el suelo el fantasma pero no he visto nada pues parece que no hay nada ¡eh! esa bruma igual podía fotografiarla antes ahora no pues no sé chicos ¿qué cojones hago? tiene que haber una entrada por aquí o algo esta misma por ejemplo ahí acaba el camino vale hemos llegado voy a guardarla para notar para notar que le repetir eso ¿y ahora qué? tengo que buscar objetillos por aquí tengo que hacer algo una cómoda polvo orienta con medicinas bla bla está comprende podrido y negro fascinante parece mi habitación perdón perdón ¿y libros? entre los libros hay un rollo de película ¡uh! fascinante la película abismo supongo que habrá que ir a reproducirla en algún momento quizá puede haber esta película de proyector sí me lo imaginaba en fin eh sintoísmo no da interés vale me está marcando la luz de alguna manera que creo que eso es que ya queda poco vale ¿qué es esta caja? que no la he mirado parece que hay algo dentro carrete tipo 90 fabuloso chicos ¿algo más? no hecho de madera de paulounia aquí hay unos viejos vale yo creo que aquí no hay nada más igual me equivoco bajo vale eh hay algo hay algo quiero ir allí no puedo vale mierda vamos a guardarla chicos lo había guardado y vamos a empezar desde cero ¿qué tengo que hacer aquí? vamos a repasarlo finalmente vale que estaba en la esquina de la izquierda después se dirigió hacia el altar no, ¿dónde es? eh caminó un poco lo habla saltó el tejado ¿qué bien? ¿qué bien? ¿qué bien? ¿qué bien? ¿qué bien? ¿qué bien? bajó y se encontró con el techo del santuario caminó por las piedras en dirección a una luz purificadora que estaba en la mitad de la izquierda del recinto vale, o sea, es caminar en la esquina de la izquierda vale intentaremos coger todo esto eh ah si no cogí dicho espejo pero me hacería ahí las horas posteriores por lo que como que ya uno lo dejó es cierto tenemos ya uno o sea, el espejo de piedra no lo cogeremos vale, pues nada es solamente cruzar por aquí pero estamos viendo una luz roja como si hubiera un fantasma cerca y no lo veo vale, por aquí no se puede por aquí sí vamos a meternos por aquí que creo que espérate que cojones por donde me meto yo aquí había algo que coger por este lado pero la cámara no me lo muestra entonces no sé ahí, perfecto hemos ido bien según esto primero hay que coger eh cógelo luz purificadora no, espejo de piedra caminó en dirección a la luz purificadora que estaba en la mitad pues hemos ido al sitio que no había que ir bueno busquemos el resto de cosas empecemos por el otro lado por allí por aquí no se va a poder pasar porque está la escalera en el puto medio no, no supuestamente se me está a punto de acabar la luz purificadora supuestamente aquí hay pero no sé cuál es entonces qué cojones qué pasao prepárate para el rito de mando es hora de empanar a la sacerdotisa chico yo no quería ver esto quería ¿puedo sacar fotos? no dejadme coger las cosas por favor vale no no las veo vale ahí hay algo a ver qué es pero tío muéstrame la cámara cojones no, por aquí no hay camino dios es que pierdas el sitio donde están las cosas no ves nada a ver aquí aquí a ver que sea la luz luz perfecto ¿quieres cogerla? claro cojones en fin vale ganamos más luz y ahora en el otro lado había otra cosa continuó por el camino donde ha marcado las figas para poder salir y se encontró con agua sagrada vale pues no he encontrado agua sagrada a ver debe ser que está aquí ¿se puede ir por aquí? por ahí se baja yo quiero mirar el resto ¿se puede mirar el resto? sí, vale vamos a ir por aquí buenas hola Merche ¿qué tal estás? me alegro un montonazo de verte ¿cómo va todo? no sé cuándo has puesto el mensaje porque el gato no ha respondido con la risa que yo sepa y me ha descolocado un poco espero que estés genial gracias por pasar y aquí estamos intentando avanzar un poco con el juego que hoy creo que estamos avanzando bastante y eso que he empezado tarde ¿cómo va todo? ¿cómo estás? ¿cómo está la niña? mira ahora ahora se ríe el gato ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo va todo? ¿estás bien? ¿la niña y todo? ¿todo bien? creo que hemos llegado al final vamos a guardarlo para no tener que repetir esta mierda y a ver que bien ayer no puedo entrar estaba todo mi cielo así en el cielo espero que esté molando un montón yo tengo muchas ganas de darle yo le estaba dando al primer original cuando lo acabe seguramente haga el segundo original y luego cuando consiga el segundo remake jugará el segundo remake pero tiene muy buena pinta estuve viendo un poco jugar a Furious y alguna otra gente y tiene una pinta cojonuda tiene muy buena pinta o sea que saludáis que grandes la peque está genial gracias por preguntar el que está malo es el padre ahora ay pobre sí sí lo siento mucho buenas madame merche alias vídeos qué grande a ver qué me puso en la esquina en la izquierda un espejo de piedra perfecto finalmente llegó hacia unas escaleras por las que bajó y situó en el santuario coge el carrete tipo 61 que estaba en la esquina de la izquierda después se dirigió hacia el altar y cogió el tomo el alma perforada y luego habrá que luchar ya va siendo hora porque hace un montón que no luchamos pero en fin va a ser duro el combate porque hasta ahora nos ha ido todo bastante bien baja baja vale primero en la esquina de la izquierda hay un carrete hay que seguir bajando a ver ¿puedo fotografiar a los tipos que estaban aquí abajo? no parece que ya no se ve a nadie lo del altar debería ser lo último que debe ser eso o sea primero habrá que ir a la esquina izquierda ¿cuál es la esquina izquierda? depende de cómo llegue mi peca es buena salud oh que buena un saludo tremendo para ella y un besazo y un abrazo y un abrazote yo la estoy viendo Merche en Gameplays y qué sustos sí eh en fin es que tiene una pinta brutal vale ese es el altar eso es algo de dentro que no sé qué cojones es abrazo y te fiestas un besazo para Inés vale chicos pues tengo que coger primero lo que esté en la esquina izquierda que no sé cuál es esa esquina izquierda que es un carrete de fotos ¿cuál cojones es esa esquina izquierda? en el altar el tomo la misma perforada en el altar debe ser eso pero la esquina izquierda ah aquí yo eh no aquí aquí lo de dentro no lo podemos coger hay algo en el suelo el carrete tipo 61 perfecto y ahora habrá que coger el libro y luchar chicos ¿qué es esto? ¿lo veis? es todo un sartado con pinchos ¿qué cojones? sobre la plataforma hay una tela clavada con alfileres y con algo debajo un cuerpo bajo la tela en fin muy creepy este juego es muy creepy ya lo sabéis bueno pues voy a coger el libro guardar primero porque al terminar de leerlo nos aparecerán las simpáticas amigas que son dos nos va a costar un triunfo o al menos dos no pone mujeres entonces nos va a costar un triunfo gracias por el inglés a ver gracias jefe perdón quedatele ya antes a ver pues grabemos encima aquí y vamos a coger el puñetero libro hay un libro antiguo sobre el grasero del altar en el lomo pone alma perforada quizás se refiere a una ceremonia que se ha celebrado aquí vamos a hacerlo si el sentimiento de pérdida de los que han cruzado el otro lado comienza a filtrarse en sus sueños graves problemas llegarán a este mundo ese sentimiento debe grabarse en la sacerdotisa en forma de tatuaje por medio del rito del alma perforada la sacerdotisa tatuada que lleve grabado el dolor deberá soportar dicho dolor en su sueño y así calmar los problemas de este mundo pobre mujer no la verdad en fin bueno pues nos guardamos esto y ahora aparecerán las simpáticas amigas sacerdotisa tatuada me da tiempo leerlo no a ver en el altar hay varios braseros y otros objetos típicos de los rituales esotéricos budistas bien en el centro hay un pedestal en el que hay una especie de placa redonda en ella hay una pequeña inscripción ofrece en sacrificio el espejo grabado con el acebo de la sacerdotisa perdón puede que pueda colocarse algo en este pedestal sí eso parecía pero en fin vale y ahora luchemos ahí socorro socorro vale lo primero que voy a hacer es grabarlo otra vez para no tener que repetir todo eso lo había guardado ok lo mismo y ahora saquemos la cámara quitemos el puto cursor que molesta y saquemos el otro papel vale han fallado han fallado ahora voy a probar otras cerdas mierda será cerda que ha pasado porque veo tan mal me han lanzado oscuridad o algo sí me han lanzado oscuridad saca la cámara hombre payasa toma bueno le he hecho una puta mierda de daño pero le he dado y tú también ah os he dañado a las dos payasas que mierda eh vi las manos de que me iba a pillar por la espalda pero no he podido hacer nada en fin si quería no sacar la foto este combate tenía pinta de ser jodidillo ahí podía haber sacado foto mierda será cerda quería apuntar a esta otra poco a poco el problema es que si no las ataco cuando me atacan ellas no puedo hacer ese disparo cero alguien a la otra me voy a tardar muchísimo ahora toma cerda y toma otra ay me ha pillado esta que asquerosa cuando le estoy pegando disparos a la otra que cerda ¿no? para una vez que me sale bien el disparo bueno no pasa nada no sé si curarme un poco porque puedo morir porque arriba hay otro cristal entonces o sea otra piedra si me matan gasto la piedra que tengo y subo a cogerla de arriba entonces ahora podría ahorrarme las curaciones no sé cuántas tengo eh toma más ranas sí sí es que me veo yo sola es que son cerdas ya ves en fin además ya ves que ahora te insulto bastante pero me mola me mola a ver como como estamos de medicina vale 6 y aguas agradas 2 yo creo que voy a voy a dejarme o sea voy a luchar hasta que me maten ya me curaré luego no hombre no no hombre no toma cerda te vienen pero gírate payaso joder no se giró el tío mierda que cerda son tenía que haber esperado el disparo a cero que mal lo he hecho soltadme no me matéis todavía quiero aguantar un poco más que mal lo hice podía haber esperado el disparo a cero y no esperé para una vez que me la pillo de frente joder que cerda me pillo por la espalda no la vi y encima la oscuridad ahora ya sí que habrá que ir curándose ¿por qué no se acaba la cámara? menos mal que la he pillado creo que la pillé también sí matamos a una chicos matamos a una cerda ya solo queda una vamos a guardarla me va bastante bien en la siguiente a ver qué habéis dicho a ver tanto cerdo vas a montar las enfermeras dan muy mal es que ya en el selección original ya toca bastante las narices de hecho yo no sé qué pensar de la tía que encuentras que aparentemente no esté como las que atacan es un poco raro pero en fin la verdad es que eso es ese insulto a saco además se despiertan las joyas una de ellas me dio como un palo hostia son agresivas madre mía 5 o lo siento un montón de verdad ya sabéis que me fastidia mucho ojalá tuviera forma de cambiarlo creo que lo logré modificar un poco para que no salgan tantos como antes pero aún así no lo he modificado me he precipitado cerda suéltame no me hagas mucho daño que he sido buen tipo solo he matado a tu colega pero tengo que subir en cuanto pueda vale he tardado pero creo que la he pillado ¿por qué no? no se ha hecho para atrás y me he atravesado ahora ha sido muy raro ahí tenía que haberme girado por allá vale casi la tengo a ver dónde aparece ahora ya la tenemos chicos saca la foto la cámara tío bien bien muere no casi nos queda un impactito para matarla nos sale casi cualquier foto normal yo creo que con esta la mato si muere cerda vale no se que nos hará pero tengo que subir a por la piedra de arriba y tengo casi estoy casi sin luz otra vez vale no nos dan nada ¿qué pone aquí? apareció ya tenía experiencia con ella solamente no tenía que permanecer quieto para que no la atraparan en fin me atraparon varias veces vale al hacerlo se dirigió hacia la doble puerta la abrió y me desperté de nuevo en mi cama perfecto pues vamos a subir a por la piedra esa espero ¿la he guardado? no sé si la he guardado creo que sí pero por si acaso voy a guardar otra vez sí había guardado creo pero bueno guardamos en la siguiente y vamos a subir a por esa luego creo que es solamente bajar ¿qué ha pasado? oh no veis me he quedado sin luz pues está ¿qué pasa? ¿por qué no puede subir? ¿es por el otro lado? es por el otro lado sí tengo que darme prisa porque pueden aparecer fantasmas cuando está sin luz pero es que joder que estamos a punto de terminar y la luz se agranda o sea se pone bien todo o eso la vela como se diga pero que volveremos a tener luz a ver hay que ir al otro lado creo que era por aquí no espera por allí venga date prisa tío antes de que nos cojan los fantasmas no mierda por aquí no se puede ir por ahí tampoco como me parece que algún fantasma aquí estoy jodidísimo las potas así sí que asco como que las piernas igual menudo golpes están estoy hablando de de los bichos los que ah vale vale los que te potan eso sí sí en fin pues chicos cogemos la piedra y así igual la tenía que haber dejado para otro momento pero como no sé cuando volveré aquí prefiero cogerla ya y creo que vamos bien ya que terminamos la noche bien pues noche rápida hemos podido relativamente pronto y así ya digo creo que me he equivocado con el título del directo y es el directo 11 no 10 pero así igualamos directo con hora o sea que bien me mola sí que asco son unos cerdas es que encima bichos que te escupen en el Silent Hill uno que estoy jugando ahora por suerte hay muchos que te escupan pero son muy descargables igual vale está llegamos a ver si ahora conseguimos creo que es solo salir por la puerta según pone la guía no tengo que buscar nada más aquí ni nada era solo haber cogido las fotos el libro y luchar con ellas y por suerte hoy todos los combates que ha habido pocos ha habido un par de ellos nada más han sido bastante fáciles este igual podría haber rochos sin usar la piedra pero vale pues yo creo que voy a despertarme ya chicos vamos a ir para allá ha desaparecido la fuerza que cerraba la puerta bien pues ábrela se queda esperando que vuelva a pulsar y ahora qué y ahora qué vale se ha parado nos despertamos si ya te despiertas por fin se ha sido rápida con todo el textaco que era esta noche o sea que vale ahí está bien bien despertemos chicos voy a poner aquí vale alejada de sus sueños bajada de salón y mi comedia un artículo que me informó sobre la mujer reptante vale santuario oculto tenemos varias plazas que leer ah debería coger el carrete primero ahí está tenemos cositas que revelar si merce te echan la primera papilla si matas una y aproxima de esta cámara ves que están cocidos cocidos con cremalleros hostia qué creepy hoy hemos ido al granos sí sí ha molado ha molado a ver que tenemos el santuario oculto alrededor del santuario el aire era maligno ahora que la puerta está abierta el aire penetrado en el palacio por eso hay que estar en todo el palacio el sitio está roto y no hay vuelta atrás talladas en el altar del santuario están las palabras ofrece el espejo grabado con el acemo de la sacerdotisa vale y nos queda esto de gente estas de rotillas tatuadas la mujer que se lo mi sueño tenía todo el cuerpo cubierto con tatuaje azul alias la tetuda hubo una ceremonia en el santuario o la multi en el santuario para marcar su cuerpo con el tatuaje es verdad lo que dicen los libros que fue que fue marcada con acebo para que soporte el dolor de la gente será esta pesadilla su propio acebo al grano y al cerdo también y si te fijas sus pies llevan como zapatos de cuña la muerte es que mola en fin por suerte no lo hemos encontrado no la cámara quiero grabar guardar creo que la última que me he guardado era en la 5 pues vamos a guardar en la 1 y vamos a hablar con Miku yo creo que Merche que son trans cualquiera sabe no sé en fin bueno pues joder siempre voy al armario para salir en fin pues vamos a hablar con Miku que pone aquí que Miku nos tiene que dar algo por ahí bajemos salir sí, sí en fin está todo el rato entrando y saliendo buenos días Miku me das lo que me tenías que dar según la vía como aquí bueno aquí no pero decís vosotros que llueve mucho a ver dame lo que tengas que darme sí en fin Miku podrías ayudarme a averiguar cosas sobre esta foto vale a esa de esta mujer bastante muchas gracias por todo ¿por qué? ya dime algo más últimamente se lo puedo pensar en el pasado lo que mola es que empiezan a pasar cositas en la vigilia que pesada la Miku es brutal no para de llover vale ahora dice que revelemos fotos aquí pone que me tenía que haber dado informar sobre la mujer reptante pero no lo ha hecho le hemos dado fotos nosotros después se me pasó el tiempo ya la de noche porque voy a dar las fotos antes que se me había pasado a dárselas ¿por qué? ¿qué será? ¿que no lo encontramos? ¿o qué? ah seguro que después de revelar nos transportan directamente a nuestra habitación entonces sabré que bajar a dárselas a ver si no pasa nada creepy ahora porque me voy a llevar un sustaco de momento lo más creepy creo que ha sido el espejo manchado de sangre en el que se veía esa que aparecía cuidado que quizás este será luego ahora seguro sí a ver como la guía no pone nada a ver la mancha ¿qué mancha? ¿el tatuaje de ella? ¿o a qué te refieres? o la mancha del espejo del baño o en fin la del pasillo ah mancha del pasillo había una mancha en el pasillo sí la que habíamos visto el otro día esta ¿no? esto de aquí era pues no esta ¿eh? parece que ha crecido ¿no? esta pero ¡hostia! eso es una cara gritando ¿no? parece vámonos en fin con la cámara no veo ah vaya pues parecía una cara era un poco en fin que susto en fin que bonita el gato lo agradece pero yo me he asustado ¿quieres revelar el carreté? sí, claro a ver qué es susto sí, sí esa risa tan satánica en fin a ver una forma sombría que parece la chica que fotografié detrás de la separación parece estar sujetando en su mano un libro o algo así sí vale y revelemos la otra eso se hará con el pozo como decíamos y se ve una cara ahí abajo varias caras allí donde el pozo esta debe ser la foto que hice al pozo oculto en el interior de la casa rodado de cuerdas y papeles sagrados si hay una mujer asomándose con pena al pozo y tíos súper siniestros abajo en fin es un poco cuando menos te lo esperes sí, sí en fin me imagino y ahora eso nos teletransporte arriba y por eso no hemos dado las fotos a Miku vale ya estamos en traje de dormir pues vamos a dar las fotos aquí pone se está oyendo a cantar es Miku pues ya no quiero salir desde mi cuarto para descansar brevemente pero se me pasó el tiempo y era de noche porque he dejado de las fotos y antes que se me había pasado dárselas mientras bajaba las escaleras podía ir la nana no no ya la oigo que tantas veces hoy en la mansión del sueño era Miku quien la estaba cantando me sorprendió realmente que lo hubiera aprendido y encima parecía una niña se hace rotiza menos mal que lo he leído al lado de ella pero desapareció muy rápidamente menos mal que me lo he leído porque el susto podría haber sido de hortago gente vale por cierto luego veré tu vídeo de los mil suscriptores grandes subía ahí el vídeo ese bueno el que me ha parecido es el de gracias y somos mil ese es ¿no? lo veré esta noche ese curro ¿dónde está Miku? ahí ahí está bueno no era mucho susto se ha visto así fácil y tal o sea que guay tenía salda de una niña siniestra no te asustes Miku también me asusta bastante en este juego ¿ya me acabé la Pepsi? sí prácticamente Miku tú estoy segura me estás llamando ¿qué cojones es Miku? Miku rey yo déjame a Fuyu sí sí déjame a Fuyu solo en aquel lugar volví sola fui la única que consiguió salvarse la culpa del único superviviente como la del avión Miku tan solo quiero dormir vale Miku Hinasaki vale tenemos más que leer nos permite abrirlo ahora sí vale detrás de Miku mientras cantaba la nana vía a Amane la niña de las trenzas quizá Miku está siendo más influida por sus sueños y por Amane que yo ahí se ve ahí el gatito lo veis que guapo perdí a mi hermano fueron esas palabras Amane o suyas y aquí abajo rogando ayuda la doncilla del santuario con trenzas que pidió ayuda a Miku estaba oculta en el tercer piso de la biblioteca en lo más profundo del palacio llorando y llamando a su hermano es que este juego es súper siniestro súper heavy todo lo que pasa en fin vale después de estar hablando con ella solamente decía a Fuyu y que estaba cansada por lo que le di las fotos y me dijo que buscaría información sobre ellas yo me fui a dormir y cambiaremos de hora vemos en las fotos eso ya lo has hecho pues no le da las fotos vale tengo 1070 yo me ha pasado algo muy raro me ha atascado completamente no sé si es que he hecho algo mal resulta que llevaba subiendo uno me había bajado un poco el ritmo subía varios suscriptores cada poco y resulta que de repente empecé unos días ya subir menos uno o dos al día tal algo así algún día no subía y luego un para el siguiente y tal entonces pues me pasó Ania los vídeos de consejos y tal que creo que también te los había pasado a ti y entonces pues dije ah pues voy a poder a ver si eso me ayuda a mejorar un poquito ahora y entré en el vídeo de la chica esa que te dice consejos de configuración ya la mayor parte lo tenía puesto así pero había tres o cuatro cosas que no las he puesto y me ha atascado no crezco nada desde hace cinco o seis días habré hecho mal alguna cosa habré quitado algo no sé me habrán metido una especie de salubán rarísimo no sé qué cojones ha pasado ha sido seguir consejos que en teoría ayudan a todo el mundo y me paro estoy no sé muy raro todo ni siquiera con los shorts que sigo subiendo shorts y siempre crecía un poquito porque es muy raro muy raro tengo que volver a revisar todo volver a hacer cosas porque es muy raro todo no sé bueno me marcho ahí no te lo leí perdona Merche porque la peque no me deja joder la joya mucha suerte y siento no poder estar más rato no te preocupes te agradezco un montón que hayas pasado Merche mucho ánimo con lo que tengas que hacer eso y que vaya genial eso mucho ánimo con la niña y hasta la próxima Merche un besazo enorme para las dos mi vídeo de canarias fue súper bien guay estupendo yo me atasqué durante mucho tiempo sí lo que pasa es que es normal atascarse yo estuve atascado también durante mucho tiempo hasta que empecé a subir hace un par de meses un dos meses pero lo que sí me va bien son las views ya estoy prácticamente en las 3.000 y si sigo a este ritmo podría llegar a las 4 pronto pero me siguen subiendo las views pero no me siguen los follows es raro porque si entro en el YouTube Studio me marca que tengo uno o dos más que los que me marque el canal no sé si es que no está en tiempo real o tal es raro no sé en fin pero sí supuestamente con los consejos de esa gente debería de atascarme y no me ha pasado lo contrario me ha atascado es muy raro muy raro o sea que a los 400 así empecé con los cortos y empecé a subir justo yo estaba atascadísimo en 60 por ahí y empecé con los cortos y tal y he subido 880 que son los que tengo ahora y ahí me ha quedado 880 yo no subo más o sea que luego en la verano me pasé los vídeos sí crecí más pues yo con los vídeos es con lo que me ha atascado es rarísimo ya te digo puse las configuraciones que recomendaban hice que no sé si tendrá algo que ver lo de poner en tus enlaces en YouTube el enlace a YouTube con lo del código de suscriptor por ese año lo pulse que salga la ventanita ya de para que te suscribas y no sé si eso tendrá que ver que porque decía que es un life hack igual YouTube lo detecta como un hack y entonces me acapa pero no lo sé porque es muy raro y entre ellos el blog de Canary claro que se funciona muy muy bien sí sí la verdad es que todo combinado pues ahí está ahí está la bestia y una cosa para que cuando entra a la página se suscriban eso justo eso también serían los consejos pero me cuesta subir las horas ahora tengo 1500 hasta los 4000 sí ah bueno entonces no es por eso que se me ha atascado de todos modos lo he probado con la cuenta personal mía la que no está de que no estoy suscrito no estaba suscrito a mi canal pues fui a entrar y no me sale solo me sale si pulso ese enlace pero si no pulso ese enlace no me sale la ventanita para que no me saliera la ventanita para que me suscribiera o sea no sé si es que lo han quitado algo y tal pero a mí no me ha funcionado no sé si lo he hecho mal o alguna cosa pero que yo creo que eso ayuda a carcer bastante si saliera ahí y no sale algo hice mal entonces yo ya te digo pulsarlo pulsando bien porque si pulso un enlace me sale la ventana pero si no no me sale o sea algo raro ahí entonces no sé si es que hice algo tan mal que me ha metido una especie de salubán o lo que sea porque me ha atascado y fue a raíz de poner eso o sea que muy raro no sé si quitarlo probar no sé yo estoy suscrito con todo o sea claro pues yo no estaba suscrito ahora sí estoy suscrito con mi cuenta que es eso o he perdido un suscriptor o es que me quedo bloqueado los 880 porque me suscribí con mi cuenta y sigo con 880 o sea que muy raro todo no sé qué ha pasado pero me jode muchísimo porque iba súper bien y iba a poder monetizar ya enseguida y no voy a poder porque me he quedado me he quedado tíos me he quedado en 880 hay que joderse en fin y me jode me jode porque iba súper bien en youtube súper bien y creciendo ya sigo prácticamente todos los días subí algún sub y ahora nada nada es horrible el otro día me marcó que tenía 831 entré y sigo teniendo 880 o sea que no sé algo raro ha pasado como en tiktok en tiktok me pasa lo mismo en tiktok ya sabéis que me metieron un saduban hace tiempo pues ahora me han bloqueado un vídeo y en otro vídeo me han puesto que infligen las normas en la comunidad que lo han detectado con su bot con procedimientos mecánicos y tal y yo les dije tíos este bot este este short es normal no tiene nada para que inflija las normas y no me han respondido ahí sigue o sea que van a acabar metiéndome otros saduban y estoy con lo bien que iba porque también en tiktok subo más espacito pero también ha pasado de 20 y pico subs a 120 y algo entonces joder no se me joden es que ya estoy suscrito a tu canal desde todas mis cuentas ah joder pues muchísimas gracias se agradece muchísimo entonces no puede ser ver si sale claro es que faena no lo sé ya te digo porque a mí no entrando desde mi cuenta no me salía pulsando el enlace entrando en mi descripción me sale incluso con una cuenta ya suscrita probé con a darme mismo entre con la red pulsa y ya sale cosa súper rara porque ya estás suscrito puedes volver o sea tú estás suscrito a tu propio canal supongo ¿no? puedes volver a suscribirte que pasa si no sé entonces pues cerré la ventana pero en fin entonces me ha parecido todo tan creepy tan raro que no sé si ya llegó si he hecho algo mal si me he cargado algo si tal pero ha sido mi canal que iba creciendo como la espuma para hacer seco y ahí llevo ya eso una semana casi sin creer nada o sea que hola soy un bot ¿quieres suscriptores en youtube? 10 o 200 veces eso molaría porque ya digo en horas estoy ya muy cerquita de las 3.000 me quedan ya voy a llevar 2.800 o por ahí me parece entonces enseguida llegaría a las 3.000 ese primer paso no sé para qué sirve porque en principio creo que puedes poner cosas tú para monetizar como vender artículos y cosas no voy a poner nada lógicamente entonces hay que llegar a las 4.000 y eso me va a costar más pero para las 4.000 también tienes que estar en 1.000 suscriptores y si no crezco no hay manera me jode muchísimo muchísimo o sea que si tienes 880 es rarísimo ya te digo con 880 me suscribí con mi cuenta personal y sigo con 880 el otro día me puso no sé dónde vi que tenía 881 entré 880 otra vez entro en en youtube studio 881 miro fuera 880 ¿qué? no sé algo raro algo toqué en el canal algo hice con lo de las suscripciones o sea con lo de los vídeos esos los consejos que me he cargado algo o sea que ahora es más fácil subir de subs que de horas sí en tu caso el mío no el mío subo más fácil de horas que de subs iba subiendo más fácil de subs pero ahora voy subiendo de horas y no es rarísimo yo llegué hace mucho a los 3.000 ah joder guay guay y ahora que te falta llegar claro a las 4 no sé yo sigo subiendo hace poco cuando empecé con esto todavía tenía unas 2.500 horas ahora ya tengo unas 2.800 o sea he subido nada a otras 300 o sea que debería llegar pero no subo subs es rarísimo me ve la gente y no se suscribe ¿qué pasa? no lo entiendo me falta un montón vaya por Dios espero que no sigas llegar no no cada año bajan sí claro te revisa cada año lo que pasa es que a mí aún no ha pasado el año entero por eso me siguen subiendo desde que empecé a crecer y tal y a contarme las horas me sigue sumando aún no ha pasado el año entonces por eso pero ahora tengo 1.500 claro cada vez empieza es una putada no sé espero yo espero por lo menos llegar a las 3.000 pronto pero lo de las 4.000 no lo voy a poder hacer porque no voy a llegar a las 1.000 tampoco o sea que ¿qué tal? re menos grande ¿cómo estás? la hora de la purificación ha comenzado ¿qué tal? grandísimo espero que este es fenomenal muchísimas gracias por pasarte y aquí estamos tío luchando un poco estábamos ahora hablando un poco de lo de YouTube que después de crecer tanto mi canal de repente algo he tocado por ahí algún lado que se me ha bloqueado no crezco más me he atascado entonces pues eso no sé qué cojo es hacer pero vamos ahí estamos y nada el resto con los juegos espero que tú estés genial es verdad coño si tenías hace meses 880 ¿el qué? ¿qué dices? yo no he crecido poco últimamente pero no 880 lo tengo desde hace una semana o dos antes tenía 700 y pico ya he ido subiendo muy despacito ahora pero sí me tengo reproduciendo mi contenido en el PC yo he visto por ahí igual eso no cuenta mucho hay gente que dice que eso hay que hacerlo con VPN porque si no detecta que es tu misma IP y no te cuentan igual es por eso no lo sé puede ser yo la verdad es que no no lo suelo poner pero con los shorts míos parece ser que cuentan que suben muy rápido porque mis vídeos grandes no los ve casi nadie pero pero eso no sé no sé por qué cómo será pero es una faena a ver si subo horas espero que sí espero que sí porque ya pasaste los mil ya lo tienes ahí yo aquí viendo el único y primer episodio de Dragon Ball Daima oh Daima eso sí es Dragon Ball Superman de seguro no vale vale semanas sí que se me cortó ah vale vale pues ya ves y ahí sigo tío no crezco ya más con lo rápido que había crecido hasta ahí en fin muy raro muy raro tíos no sé espero que nadie me haya denunciado el canal o me hayan hecho cosas porque ya sabéis que hay gente que me odia y quiere perjudicármelo pero es como si me hubiera metido un sadoban no crezco y ya digo incluso he probado si quiere con mi cuenta personal y o perdí a alguien o no me suma muy raro muy raro o sea en fin y al parecer el nuevo nivel de Dragon Ball Daima si tendré que verlo porque tendré que verlo porque estoy hace un montón que no veo nada de Dragon Ball estoy super anticuado y tengo que jugar a algún juego y todo pero por cierto chicos vamos a terminar la hora que estábamos en ello lo que pasa que aquí pone que no hace más que repetir Mafuyu que entonces te dimos las fotos y nos fuimos ¿cómo le doy las fotos? no le puedo dar las fotos me voy y sin más en fin pues me iré aquí pone la guía después de estar hablando con ella solamente decía Mafuyu y que estaba cansada por lo que le di las fotos y me dijo que busquen información sobre ellas y luego se fui a dormir un espacio con las caderas si ya habíamos visto ahí las piernas siniestras el otro día no veo nada más por aquí el gatito lo busqué y más una fuente dice que es canon aunque los sucesos de esta serie es antes de super así que se va a revolver un poco la historia siempre pasa eso cuando meten cosas por el medio por muy experta que sea la gente y muy seguidores que digan ser siempre cometen algún epic fail que contradice el canon original entonces es complicado eso no es nada que esta señora no me escucha no me da pues me voy a arriba en fin pero super escalón la verdad es que yo no tengo ni idea yo estoy super perdido GT no GT hubo gente que en su tiempo lo consideró pero lógicamente no lo era no adaptar ningún manga ni hacer nada pero bueno puede haber que no adapten te llamo las traen en Netflix entre una semana lo veré por otro sitio si yo ya digo yo de momento no voy a volver a Netflix es la única plataforma que me falta super si GT no vale vale pues chicos me voy sin dar a las fotos ya se las haré y vamos a empezar la hora 10 que jugaremos un poquito más perdón la hora 11 eh mira la taza que cojones que cojones mírala mírala no porque no la mira hay varias revistas en moda tirada hostia que acaba de moverse una taza antes también me dedicaba a esto e incluso disfrutaba leyendo las revistas pero ya no me interesan la taza la taza o lo que sea eso una vela o lo que sea pero eso que tía más rara en fin en Crunchyroll en Netflix se salió solo existe un episodio que va a salir semana a semana porque hoy en día que se hagan semana a semana es un coñazo termina el primer episodio ya estamos acostumbrados a ver series en maratón hijo de montón bueno pues voy a guardar y voy a empezar a la siguiente hora aquí mismo no le he dado las fotos a esa señora que no me las cogía muy cerda en fin vamos a abrir aquí la hora 11 que es el último pasaje y nos quedan ya poquitas horas entonces esta también tiene un montonazo de texto gente a ver con quién es Miku precisamente ala Miku por no haber recogido las fotos ahora vas tú en fin el gt a mí me gustó yo gt nunca lo vi solo vi trocitos o sea vale vamos para allá bien otra visión creepy antes de ir para allá gracias vale vale ha sido muy increíble a mi gt me gustó pero muy de poco o sea que casi no te gustó tengo Netflix y no lo estrenan hasta el viernes onda vale aquí estamos porque nos muestra así de raro hora 11 el último pasaje aquí estamos chicos eso será por el país yo ya me vi el primer episodio la mujer de la celda aún no se ha despertado podría entrar en la celda si me dirijo al segundo nivel eso es lo que hay que hacer a ver ahora era mi cura que recorria la mansión del sueño se encontraba en el altar del tatuaje no sabemos por cierto necesita la vela también no me cago una leche menos mal que empieces con ella a tope no pero a ver no sé si esto cuenta como pausa tenerlo aquí vamos a poner mejor espérate esto es pausa dejámoslo aquí que aquí seguro que no cuenta vale salió de allí y cogió las hierbas y detrás del biembo como siempre perfecto o sea hay que salir vale si dirigirse a las cadenas del otro extremo apareció un hombre subiéndolas por la que lo fotografió ya empezamos asumiendo que voy a fotografiarlo subió tras él y se iluminó el filamento azul por lo que fue el lugar del fondo vale vamos a intentar hacer todo eso esto lo habíamos hecho el otro día hay que salir de aquí y dice que lo primero es coger las hierbas y detrás del biembo que creo que está bajo la izquierda arriba a la izquierda perdón no te de esa vuelta vale eh eh ¿quién ha dicho eso? yo voy al biembo primero que es lo que dice la guía vale dame las hierbas vale y luego pone si dirigirse a la escalera del otro extremo apareció un hombre subiéndolas por la fotografía vamos a ver si es cierto pero yo creo que ya no va a aparecer el hombre sí, ahí está ahí le tenía me cago siempre falló chicos estoy despreciando un montón de experiencia a ver vale joder esto no a usar eh apareció un hombre subió tras él y se iluminó el filamento azul por lo que fue el lugar del fondo allí tomé una foto de la letra y apareció una niña que ya conocía y Miku también vale vale es que en España Netflix no tiene muchas series como en Latam por ejemplo One Piece ahora está la última temporada solo y ella está entera ah sí solo es la última joder sí aquí debe que primero saldría en América y luego en Europa pero luego los demás con dientes y llegar a ser mundial joder vale dice que aquí se encendió el filamento y vamos a la letra delantero estaba aquí ¿no? sí tipo 7 antes esperé de foto o ni siquiera la saqué creo ¿no? a ver dice que aparece una niña que conocíamos ya vale la foto captura de la imagen de algo esta se ve demasiado bien bien pues altar en la biblioteca vamos a leerlo no puedo leerlo no sé por qué ahora el altar de la librería en el segundo piso de la sala ah claro el L hostia no haga este disparo potente ¿verdad? porque creo que el botón de abrir el libro es el de disparo potente en la cámara por eso no podía abrirlo en el segundo piso de la sala de la pantalla roja había una biblioteca había una estantería con un altar algo debió estar expuesto alguna vez allí en la estantería estaba grabado ofrenda el tomo de mando escrito con tinta de tatuaje el último con piso todavía no tiene fin así que sí, sí supongo que ser fiera la última de momento vale pues una vez en el jardín atravesó la doble puerta y situó en el patio el santuario vamos todos a atravesar esa puerta supongo que hay que ir por abajo para ir al jardín no se puede ir por allá arriba no recuerdo dónde llevaba lo de arriba por lo visto aquí antes de terminar ya sí, se ve que ya se cansaron después de tanto tiempo por cierto y el manga cómo va el manga porque pues se quedaron sin ideas a ver o se cansaron a saber bueno eso pasa como el cómic de Juez Dredd no sé si conocéis los cómics de Juez Dredd supongo que sabéis por las pelis Juez Dredd es un cómic que lleva saliendo desde hace la puta su madre de año bueno como todas las colecciones lo que saben cada poco tipo los X-Men los Vengadores Spider-Mandal pero este salía en la revista inglesa 2000 AD todas las semanas y era un cómic en tiempo real o sea Dredd iba envejeciendo con las historias lo que pasa que por un como es en el futuro y tal con un tratamiento total envejece más espacios y no Dredd ya tiene setenta y pico años no sé cuántos entonces pues eso la cosa es que los acaban todas las semanas y ha habido alguna historia tiene historias épicas largas muchas veces eran historias cortas eso de pocas páginas pero otras veces se continúan todas las semanas y eran epopeyas ahí súper largas y súper épicas y tal y ha habido alguna historia que lo hacía el creador el guionista el que se ocupaba de casi todo y se cansaba ya y decía hasta la terminamos y tal y se ponía de acuerdo con el dibujante para terminar pronto porque ya no podía más luego ya fueron entrando otros guionistas otra gente y tal y más pero al principio se lo hacía el tío ahí ya digo en tiempo real las historias vale iba a mirar el mapa y me equivoco de botón como siempre mapa tenemos que ir al jardín pero esta puerta pasillo del jardín hasta ahora estaba cerrada vamos a ver si ya está abierta pero ya me puso el otro día atraviesa la otra puerta y si no estamos cerrados no puedo atravesarla igual hay que desbloquearla desde el otro lado no ya está abierta perfecto pues vamos al jardín una vez en el jardín atravesó la doble puerta perfecto vale ya estamos en el jardín cogió las hierbas en la parte derecha y se dirigió hacia el almacén de libros vale o sea la puerta que está abierta la que abrimos antes con el tipo grabemos aquí primero perfecto vamos a guardar aquí vale curso el almacén oyendo la nana que venía de arriba que siniestro porque el tema de las nanas es tan siniestro chicos madre mía estamos a hacer ritmo así madre mía pues me va a llevar dos o tres directos qué pena porque esta la habíamos hecho muy bien muy rápido allí se ve la hierba y a ver qué dice pues aleluya a ver sí tío lo leí hace poco que ya lo querían terminar eso sí cuando nos meten 716 días más la noche sin fin ya verás vale tenemos la hierba y ahora hay que ir al otro lado cursar almacén oyendo la nana salió de almacén y sigue hacia el cuarto de kimonos para guardar una vez terminado subió el cuarto de las gemelas después se accedió por la puerta o sea lo mismo que el otro todo espérate espérate me he equivocado de lado ¿verdad? como no es por aquí sí vale vale ehm y sigo subiendo por las gemelas hasta llegar donde se encontraba el foco de la nana uff qué siniestro todo vale danía desde atrás del biombo a ver si llegamos allá arriba ahora de momento es ah vale eso es lo que nos pone lo de la nana ahora hay que subir sin más la sacerdotisa durmiente descansa en paz si lloras la barca te llevará por última vez al otro lado es que encima es una nana super creepy cuando llegues allí marcas sagradas llevarás vale había que ir al cuarto kimono para guardar y luego subir arriba esta nana sí sí pero más larga esa noche del juego de batman arc and night y lo peor llovía todo el tiempo encima de eso tengo que jugar la trilogía de batman aquí ya hablamos hace tiempo nunca la hemos jugado todavía pero de esa trilogía yo solo he hecho el primer juego pero en directo los haría todos muy tranquilizadora sí sí hay niños que como van a dormir niños cantando venenas así o sea me imagino el niño muerto de miedo con los ojos totalmente abiertos vale detrás del biombo de qué biombo de arriba del todo espero que sí vamos a verla yo ya me subí la historia de batman a youtube sí grande vale vamos allá subimos subimos por aquí al cuarto de las gemelas y por arriba hasta no sé dónde ah vale ya sé dónde es el biombo perfecto perfecto sí sí por donde suben estas escaleras que hay aquí y cómo lo sé porque lo vi hace un rato en mi canal ya que no me acuerdo a veces uno se olvida fantasma creo que me va a atacar no no sé si me va a atacar o no pero le he dado dos quinazos chicos igual habría que luchar no habría que luchar la guía de momento no ponía nada creo que es un fantasma random que nos hemos encontrado y aquí debería estar el biombo la sobrina le dejó un tomo vale este es el biombo hola niña toma foto pero saca la cámara no era capaz menos a ver que me ha dado tiempo de sobra pues de sobra de sobra creo que no ha sido no lo sé en fin hay algún lugar donde estaba en la criada en fin rito de mando y una luz purificadora bien bien Miku bajó de allí se situó en el cuarto de las gemelas y salió cuando aparecía no hubiese ser monstruoso no pero ella salió corriendo vale vale bien hacia la izquierda bajo las escaleras se dirigió al almacén de libros vale o sea es volver hacia atrás creo a ver a ver leamos primero las cosas vamos con cuidado que si no me pierdo la doncilla elegida es colocada en la barca de tránsito la barca se balancea de camino al santuario cuce se corta la carne viva se graban los tatuajes el dolor del acebo quedará encerrado en su interior todo su amor quedará sepultado en un espejo ella debe romper el espejo romperse a sí misma romper sus tatuas con el mundo así concluye la perforación del alma empálala con la estaca de tatuajes que se lleve a cabo el rito de mando un sueño nunca más interrumpido soñar el sueño eterno de la grieta encerrada sepultada en su cámara de las agujas ella sufrirá el dolor del acebo el resto de su vida esto es que es súper siniestro este juego vale con la cesión del polma de la primera página el libro está lleno de nombres escritos con tinta de color rojo oscuro se añade archivos y ahora coge la lucecita ahí bien puesta tenemos y ahora es eso volver se situó en el cuarto de las gemelas y salió vale vamos al cuarto de las gemelas ya digo como sabes que tienes que hacer esto sin seguir una guía yo intentaría seguir por otra puerta y seguir esperando por ahí a ver cuarto de gemelas vamos a hacer aquí un guardado rápido antes de salir por si el monstruo me atrapa que me atrapará o sea que hay que ir con cuidado no consigo guardar ¿qué pasa? ahora crear guardado rápido ¿cuál me toca? no sé cuál me toca me he perdido aquí creo sí esa misma vale cuando apareció de nuevo ser monstruoso el kusabi esta vez iba por Miku para ahí bajó corriendo hacia la izquierda bajó la escalera y se dirigió al almacén de libros vale a ver si me acuerdo del camino o tendría que bajar por el otro lado igual tenía que bajar por el otro lado sí, creo que tenía que bajar por el otro lado tenía que haber bajado por el otro lado por la izquierda ya me lo decía allí en fin pero yo pensé que ir a la izquierda era desde aquí no desde allí en fin porque aquí de frente están las escaleras que te llevan a una almacén de libros directa ¿veis? vale pues me ha hecho daño así a lo tonto chicos qué desastre vale y ya estamos aquí para así liberarse el sorrindo ser pues ya está era este el almacén de libros ¿no? y ahora ¿qué hay que hacer? no sé si guardarla de momento no voy a guardarla porque la tenemos recién guardada y yo creo que se la puede esquivar de hecho ¿qué cojones? voy a cargarle y probar a ir por el otro lado a ver si así se esquiva el bicho si me deja si me deja ahí gracias ya a ver cargar el guardado rápido era este vale y vamos a probar entonces ya digo a ver si igual por el otro lado no se puede y le ha cagado pero yo creo que se tiene que poder por aquí debería haber una bajada pero bueno ¿qué cojones? los cambios de cámara chicos me encanta como lleva ahí la mano no pues me ha pillado igual qué desastre por asito por la vuelta está claro por esa vuelta absurda que me ha dado vamos a intentarlo otra vez a ver si ahora girando bien y así seguimos ya la vean igual ni manera de librarse pero yo creo que ha sido por haber girado mal ahí vale ahora me ha salido que me pilla que me pilla bien lo conseguimos aquí no te pueden golpear cuando empiezas a abrir una puerta no es como en los anteriores juegos ahí está pues ahora sí vamos a grabarla y vamos a seguir no era tan difícil qué bicho más horrible como le odio vale y aquí guardemos quedar guardado rápido ahora la misma qué cojones a ver tenía que dirigirse a donde había tomado previamente la foto del altar por lo que eso hizo atravesó el patio del santuario llegó el jardín por lo que tomó el camino de la izquierda menos mal que te dicen el camino y no vete al sitio de antes porque igual no te acuerdas entonces eso a ver cruzamos el patio vamos al jardín tomamos el camino de la izquierda qué izquierda la suya o la de según miras el mapa porque algunas veces se han tomado por la izquierda una y a veces otra el mío vuelve loco miraremos el mapa a ver a dónde nos lleva salimos de hecho aquí podemos guardar ahí está me ha parecido irme a hallar un gato había muy poca diferencia entre estas aquí misma atravesó el patio del santuario llegó el jardín tomó el camino de la izquierda abriendo la puerta que le llevaba el cuarto de persiana vamos a ver dónde cojones era el cuarto de persiana es por aquí no va a ser el otro va a ser la izquierda según baja a ver saltar este persiana sí perfecto vale por donde empezamos sí donde tenía que subir las escaleras y depositar el tubo que obtuvo en el altar ah vale 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 o sea es volver al altar en el que empezamos entonces por acá bien bien bueno de momento vamos a tiro fijo tampoco tampoco vamos tan mal me preocupa el tema de las luces que ya sabéis que yo suelo pararme los combates tardo mucho entonces puedo quedarme sin luces pronto aquí sigues no sí aquí seguimos hombre obviamente no me estás viendo qué tal qué tal espera el altar estaba por abajo no por arriba vale vale cómo va todo hombre era por aquí aquí la semana que viene habrá directo a todos los días pues creo que no porque ahora estoy trabajando mucho y descansando poco porque hay gente de vacaciones entonces eso se me acorta el tema en vez de cuatro días de descanso tengo solo dos déjame calcular o ya que estamos hoy es hoy es sábado es sábado verdad es sábado y estoy de noche domingo estoy de noche también lunes no espera sí yo estoy un poco mal pero bueno así tío pues cuenta cuenta o si prefieres por disco o lo que sea como prefieras hoy es sábado sí a ver pues eso sábado y domingo de noche lunes y martes descanso miércoles y jueves de mañana viernes y sábado no viernes y domingo mierda la semana que viene me tocan siempre son fin de semana ahora son viernes y domingo tres noches la semana que viene viernes y domingo tres tardes o sea la semana que viene solo habrá directo cuatro días y además mi intención es el martes que sale y el jueves hacer lo que puede de los dos primeros capítulos de nuevo Life is Strange entonces el juego que toque esos días que no he calculado cuál es espera hoy es sábado es el otro es el Silent Hill a ver si hay suerte y acabo el Silent Hill uno pronto y así en vez de empezar luego con el dos hago el Life is Strange que a ver cómo lo hago porque lo liberan o sea se puede jugar a partir de las cinco de la tarde me parece y creo que te lo puedes descargar a partir de esa hora entonces a ver si puedo descargarmelo sin joder el directo mientras juego a Fortnite para las seis que ya esté descargado y poder empezarlo a ver cómo va pero eso como que bien yo tengo clase pero bueno vaya bueno ahí estará luego no sé espero que mole pero la verdad es que no estoy mira que han puesto ya vídeos avances cosas no he entrado en nada no he querido enterarme de nada voy a ir a ciegas al juego no así es bueno del todo porque luego puedo no sé sin conocer ni personajes que ya han hablado de ellos sin nada no sé no sé habrá que ver estoy muy intrigado a ver si luego si luego si quieres te cuento por aquí mejor no vale vale perfecto luego yo luego tengo que trabajar de noche o sea que igual tengo que prepararme y tal pero lo leeré y ya te diré algo ya te diré algo mucho ánimo de todos modos o sea antes en eso tenía que dirigirse al velado de la depósito vale vamos a la letra es cierto aquí dentro pues sí pues sí la intención es esa podría hacer martes y miércoles lo de life is strange para quitarlo tal depende también de cómo vaya porque ya sabéis que yo juego muy despacio y dan los dos primeros capítulos y querría hacerlos pronto entonces podría también hacerlo martes miércoles y jueves no lo sé ya veremos ya veremos pero eso yo tengo que hacer de alumna profe creo que este alumno en este caso de alumnas ahí vale en el altar chicos a ver qué pasa qué cojones qué pasa que no he cogido el libro que no es ese altar es este el altar ¿no? ¿o no? ¿qué tengo que hacer? estudio la carrera de educación muy grande muy grande o sea que ya sabes el hombre podrá educarte para hacer maestra claro vale chicos pues no sé qué cojones tengo que hacer yo pensé que llegando al altar podrías aquí interactuar y haría algo pero no hace nada ahora sí tengo que el curro en un cole pues va a molar mucho sacar de todo para educar a Bati más bien más bien es todo chicos pues no sé qué tengo que hacer aquí eso es imposible sí yo creo que a Bati ya no hay nada que hacer ya es un caso perdido vale a ver pues tengo que hacerle porque no sé y depositar después de aquello o yo como no sé qué hacer lo has invocado que lo sepas sí sí seguramente parezca pero pues no puedo hacerlo me he dejado el libro o algo tenía que hacer algo yo creo que lo hemos cogido todo ¿no? la fotografía y la niña me dio el tomo rito de mando y la luz purificadora justo me lo dio lo leímos ¿por qué no puedo depositarlo aquí? es este sitio ¿no? es este altar era ah no era en el cuarto de persianas tenía que subir a escraer y depositar el tomo en el altar de arriba en el de arriba me cago en todo sí sí me he equivocado me he equivocado no era nada del altar del inicio lo deduje antes de leerlo todo bien tengo que subir las escaleras es en el de arriba en el que vimos esta foto de la niña ay qué desestrés hoy vale ahí perfecto estupendo gracias si podremos hacer esa parte ahora por lo menos hay que subir las escaleras perfecto ahora no era que el juego me hiciera algo raro como estas veces que no le hemos podido dar fotos a gente o cosas sino que yo me empané sin más pues vamos al altar gente me voy a retirar ya vale descansa que vaya fenomenal muchísimas gracias por tu ayuda yo seguiré ya poquito o sea que poco después de lo que me hayas puesto ahí ya me apaño yo perfectamente y eso a ver si hacemos algo de cena y nos relajamos un poco exacto pues muy bien que vaya fenomenal pasa buen fin si te apetece pasarte mañana estaremos con este nethill y nada más muchas gracias por todo que vaya genial todo lo demás que subas ahí en views y horas y todo y ya si mañana pasaré a saludar estupendo pues aquí estaremos para devolverte el saludo y para agradecerte que pases y todo y eso y que vaya todo genial un besote enorme y hasta la próxima un abrazolea chao hasta la próxima chaolea y ánimo con la comida familiar mucho ánimo con todo eso es verdad es verdad joder muchísimo ánimo que es eso te comprendemos te comprendemos es duro en fin aquí está el altar chicos ya puedo colocar aquí esto colocase y el rato que aprende de abajo perdiendo luz vale colocamos el tomo y ahora eso tenemos que ver que luego se oye arriba y hoy luego apareció el mecanismo moviéndose venía del piso de arriba perfecto pausemos que no lo he pausado en todo este rato cuando he hablado con vosotros pongo el menú que no es pausarlo entonces se complica bye bye hasta la próxima vale subió por las escaleras y una vez arriba cogió menos mal más luz purificadora lo he pronunciado raro sí y accedió a la siguiente habitación vale pues vamos a subir y coger luz purificadora quitemos esto de aquí y dentro de poquito ya iremos dejándolo gente hoy no tengo prisa no la verdad pero vamos así aquí está esto es luz purificadora ¿verdad? sí bien bien ¿quieres cogerla? no vale y ahora eso en la habitación sentiente se dirigió al segundo pasillo donde había una pequeña puerta nos va a parecer una mujer vale pero parece que es solo de una fotografía perfecto voy a llevar entonces la cámara puesta con el papel y siete ya está salgamos por aquí y dice en la habitación se dirige al segundo pasillo ¿cuál es el segundo pasillo? este ahí está detrás de ti bueno no sé si me ha salido bien del todo podría haber fotografiado mejor pero me da 500 puntitos no ha estado mal vale y estas a puertas sí la hemos encontrado después no espera ay dios se dirigió hacia ella y una mujer vale después se dirigió al tercer pasillo no tuvo el carrete tipo 90 vale vale hay que salir de aquí creo que esa quiere abrazarnos ¿dónde está el carrete tipo 90? no veo el carrete tipo 90 ¿dónde está el carrete tipo 90? no me jodáis ¿qué cojones? a ver ¿quién es este? no no hay carrete tipo 90 chicos os han estafado lo pone bien claro en el segundo pasillo al dirigirse a la puerta pequeña no hay que entrar pero eso te aparece la mujer a la espalda te giras y la fotografías y después vas al tercer pasillo y ahí obtienes carrete tipo 90 entramos en el tercer pasillo y no hay carrete tipo 90 en ninguna parte menudo timo eso es una carta eso es una carta sonido de alarma grandes no recordaba que sonaba tan fuerte al final Bati ¿qué tal estás? mira has sido invocado hace un rato y llegas aquí jugando bueno pone alarma jugada ¿lo has jugado tú? supongo que sí ¿qué tal Bati? ¿qué tal? aquí estamos tío avanzando un poquito hemos completado la hora 10 la hora 10 y ahora estamos en la hora 11 y aquí el mapa la guía me pone que tengo carrete tipo 90 y no lo tengo me siento estafadísimo o sea que en general bueno pues nada ah vale creo que me equivoqué me acerqué más a la puerta y entonces te ataca a la mujer hay que luchar con ella y por igual al acercarme dice por aquí el carrete no lo sé vale bueno confío en derrotarla ¿los puntos para qué son? ¿qué puntos? ¿los del canal? ¿para las cositas que hay? ¿o a qué te refieres? no sé exactamente a qué te refieres Bati ¿será cerda? detrás de mí ¿será cerda? ¿será cerda? debajo del tamer del juego ah eso para mejorar la cámara si vas aquí a la cámara puedes comprarle cositas por puntos de hecho puede mejorar algo pero lo que pasa es que quería mejorar esta del medio que es con 30.000 me queda todavía un poquito para llegar si no podría mejorar estas otras cosas pero bueno como el Resident Evil 4 el Resident Evil 4 lo ponía así también vamos a pegarle una foto hombre que me estoy cansando ya vale pero tipo 7 no por favor tipo 14 que la tipo 7 no la hace ni cosquillas a ver por fin un poquito de daño toma foto roja cerda toma otra ahí con esta puedo dejar la cámara pulsada para hacer más daño no lo recordaba vamos a dejarla cargando toma esta foto es mejor perfecto creo que con esta ya la mato sí ha sido súper fácil tíos muere cerda en fin me vengo un poco arriba lo sé vale ha sido muy fácil pero no tenemos el papel tipo 90 que tenía que haber aquí en vez de pesetas eso sí cierto bien traído pero en fin pues aquí no hay papel tipo 90 nos han engañado me siento estafadísimo y entonces a ver qué hay que hacer ahora luego se dirigió la pequeña puerta la mujer de aguja la atacó vale la ganó fácil después se acabó con ella desbloqueó la pequeña la peque puerta ponerme de la pequeña puerta y accedió a la prisión colgante está ahí la rodeo dentro de ella para coger el espejo de la pérdida y el diario tatuado vale pues vamos a entrar vamos a hacer un guardador rápido por si acaso hoy nos ha ido bastante bien la hora del chico la pasamos enseguida y esta va a ser bastante más larga y nos va a costar pero los combates hoy muy fáciles vamos por racha hay días que los combates son súper fáciles todos y hay días que los combates son súper difíciles todos no tenemos término medio a ver dónde grabamos vamos a grabar aquí mismo ahí vale entremos por aquí quitemos el cursor que siempre me lío la puerta se ha desbloqueado y debería abrirse pues ábrela y cuando llega a 30.000 subo eso vale no hay nadie ya en la celda pero se ven cositas se ve algo brillante dentro pues dice que hay que dar la vuelta para entrar creo y ahora nos quedamos encerrados dentro ya lo sabéis a ver bien cojamos lo que hay aquí pero para tener algo brilla en el suelo de la celda en la que estaba la mujer hay algo cosido al kimono espejo de pérdida en el reverso de este espejo antiguo hay grabado el dibujo de una serpiente se parece a el tatuaje vale este será el espejo que había que colocar en el altar que ponía algo de que había que colocar un espejo ¿se acordáis? lo que exploramos con el chico hace un rato vale hay un libro antiguo sobre la ropa que está tirada por el suelo de la celda diario tatuado 1 mi padre, mi madre, mi hermano todos han pasado al otro lado me he quedado sola como aquella vez que no pude ir con Kaname llega una escolta en el santuario Kuze las que han sufrido la pérdida de un ser querido se convierten en sacerdotisas y ofrecen su carne para salvar a los que sufren como ellas al convertirte en sacerdotisa y llevar grabado el dolor del acebo no podrás salir del santuario el pueblo entero ha desaparecido papá, mamá, mi hermano, todos soy la única superviviente me he quedado sin nada si no puedo volver a verles dormiré toda una eternidad así podrás salvar a otros que padecen este mismo dolor el directo a todo el mundo ha enseñado archivos vale perfecto le he sacado la foto si, mil puntos la primera que sacamos es mil puntos por lo que ya casi estamos para comprar el nivel precisamente chicos vale vamos a ver lo que hemos pedido aquí también el tipo llamado Kaname vale en la prisión donde estaba la doncella había un diario en él guardaba sus pensamientos y sentimientos el nombre Kaname estaba escrito allí el hermano en el diario de la chica vestida de doncella del santuario era también Kaname ¿acaso fue a visitarla entró en el santuario? perfecto pues ya está vamos a salir de aquí a ver dónde nos dice qué quiere ahora se vio de la cinta y cruzó la doble puerta bajada de las escaleras cuando otra niña apareció a su espalda la fotografió vale pues salvamos y esta es la doble puerta bien ahora dice que una niña aparecerá a nuestra espalda a ver si es verdad te tengo toma te pillé cerda bien 500 no me jodas necesitaba mil vamos a ver si tengo para subir la mierda esa pero creo que no no si tenéis un momento necesitaba 30.000 he subido a ver si he subido más debe ser por el combate de antes pero si si aquí está 30.000 venga pues perfecto ah vale y aquí lente mejorada no tenemos nada pero tiene todo este equipo bien bien vale perfecto vale y ahora aquí hay que hacer bajó al piso de abajo y recogió otra luz purificadora y acerió el jardín perfecto donde hay una luz purificadora por aquí donde hay una luz purificadora por aquí creo que he leído la parte que no era a ver apareció bajó al piso de abajo y recogió otra luz no sé y acerió al jardín como bajo es aquí el piso de abajo miremos el mapa por esta puerta no era era por esta a ver creo que no esa es la que me lleva por el jardín hasta aquí pues igual sí será por esta escalera por esta ni puta idea chicos yo creo que es por esta porque esta otra daba rodeo ¿verdad? daba lleva ah no pues era por aquí también esa iba por ahí y la otra la otra ni puta idea pues no tengo ni puta idea por donde tengo que bajar pone que hay que acceder al piso de abajo y coger vamos a probar por aquí a ver creo que es el otro a ver bajemos por aquí a ver donde nos lleva si no es por aquí es el otro camino a ver creo que es el otro creo que es el otro ah no pero será por aquí pero donde está entonces esa luz purificadora mírala aquí sí bien le hemos encontrado espera le puse que no ¿quieres cogerlo? no perdón perdón ya la tenemos y hay que acceder al jardín a ver una vez aquí aparecieron unas niñas junto al árbol que Miku retrato vale vale abre abre han salido las dos en la foto debería darme mil puntos bien bien vale vamos a guardar y ahora hay que coger el pasillo de la izquierda dice que supongo que es este pero lo comprobaremos ahora primero guardaremos perfecto guardar no sé cuál me toca la cinco la cinco la cinco perfecto a ver se dirigió por el corredor de la izquierda y esto ha seguido apareciendo tenemos las niñas en el árbol por lo que se volvió a tomar una foto después se dirigió al patio del santuario no sé cuál es el patio ah es ir al otro lado no el patio del santuario bueno en fin entonces para aquí hay que meterse por el pasillo de la izquierda solo para que aparezcan las niñas no entiendo nada el patio del santuario en teoría es el de arriba es aquí patio del santuario sí igual cuando me metí por aquí aparecieron otra vez y no me he dado cuenta en fin bueno pues nada vamos al patio del santuario cerdas niñas se podría haber fotografiado dos veces en fin tengo un montón de notificaciones y hoy no las he mirado en todo el rato vamos a ver una vez allí caminó hacia la puerta del santuario al entrar y caminar un poco Miku vio a la cabeza de familia Kuzez rezando por lo que le tomó una foto y la anciana se revolvió y atacó a Miku como ya tenía una gran experiencia contra ella y sabía su movimiento solo tuvo que cargar la cámara con el máximo poder y asestarle un buen disparo cero con el carrete tipo 7190 y unos combos y libró de ella si hay que poner un carrete poderoso no me jodas vale pues teniendo en cuenta que no nos han puesto fotos a tipo 90 de donde las tenía que haber esto va a ser muy jodido lo intentaré para finalizar el directo podemos intentar hacerlo pero vaya mierda hoy ha ido todo muy bien chicos tener que acabar con un combate duro no sé pero bueno vamos a sacar la cámara y a ver no tengo ni 61 y 90 me pone con el carrete tipo 61 y 90 y no tengo el 90 nos han engañado y no había donde tenía que haber y 61 lo gastamos el otro día hostia puta voy a intentarlo una vez pero no vamos a poder con ella joder que timo hay y he empezado a gastar una foto de este estilo no me jodas hombre mil puntos en fin vamos a intentarlo hasta que derrotamos el otro día con la última foto o sea que no hay nada que hacer no vamos a poder toma cerdas ahí esa soña toma cerdas toma cerdas no le hacemos casi daño ahí fallé joder encima fallo toma cerdas ahí esa lo fallé también bueno ya la llevamos por la mitad no sea lo tonto el problema es que tengo muy pocas fotos fallé que pena la tenía que saca la cámara hombre bien está siendo mucho más fácil hoy que el otro día una pena que no tenga fotos apenas ese era el momento para dispararle joder toma he fallado otra vez hay no quería hacer eso me he equivocado de botón hostia puta ahí podía darle ahí podía darle toma cerdas he fallado la segunda ahora desaparecerá la verdad no está siendo muy fácil ¿dónde está? ahí perfecto sonríe esta le tiene que hacer muchísimo daño ha estado cargada a tope ha sido un fatal frame que casi la crujo está a punto de morir chicos creo que ya está súper fácil tíos qué pena que haya gastado tantas fotos por no tener las más potentes si llego a tener de tipo 61 me la como el otro día fallamos un montón contra ella porque no se activaba el disparo cero ahora que si se activaba era un bug del juego tíos y la matamos con última foto de misericordia ahora que se activaba ha sido súper fácil los días que hemos tenido problemas ha sido eso cuando no se nos activaba el disparo cero cuando tenía que activarse ahora si se ha activado y ha sido muy fácil es una putada que llevamos el juego tan mal por culpa de de esos bugs porque no nos quedan casi papel tenemos seis fotos nada más de tipo 14 no encontramos el tipo 90 que tenía que haber arriba que teníamos que tener 61 la agotamos contra ella el otro día eso tengo aquí la oportunidad de dormir para recuperar el papel que había una puerta cerca creo pero bueno ahora de momento vamos a ver qué hay que hacer aquí eso cuando la anciana se fue mi colocó el espejo en la editar y las cortinas del fondo se abrieron hacia ellas en la parte de la derecha pudo recoger otro carrete tipo 90 y finalmente abrió la puerta doble y accedió al último pasaje vale vale y ahí lo guardaremos en fin pero bueno vamos a ver pues coloquemos el espejo en el hotel hay varios fraseros y otros objetos típicos de los rituales sotéricos budistas en el centro de un pedestal en el que hay una especie de placa redonda en ella hay una pequeña inscripción ofrece en sacrificio el espejo grabado con el acebo de la sacerdotisa has colocado el espejo de la pérdida en el pedestal bien que se abre ahora oigo algo que procede detrás de las cortinas de bambú parece que el aparto que mantenía cerradas las cortinas se ha soltado vale ¿cuáles son las cortinas de bambú? miremos el mapa perdón el mapa parece ser que es por aquí vale voy a ver porque tenía que ver algo mira allí está el papel no hay aquí nada no vamos a coger el papel si nos dejan pasar así tenemos un poco de 90 que puta mierda en serio ha sido súper fácil la bicha y el otro día lo que me costó a ver perfecto lo tenemos y ahora eso y finalmente abrió la puerta doble y accedió al último pasaje creo que lo voy a guardar incluso antes de entrar tras las cortinas se puede ver la piedra debajo del suelo tía lo está aspirando desde dentro las cortinas parece que la cama de piedra en el centro se esculpió a partir de esta piedra al fijarme en la cama de piedra veo restos de tinta roja y púrpura parece que aquí tubuló con la ceremonia de tatuajes los tatuajes del alma no los llamaban vale pues aquí está la puerta y ya dijo no sé si abrirla o no porque eso vale ah mira hay para guardar vamos a poner el tipo 7 porque dice que nada más entrar vemos a la sacerdotisa a ver pues no pero ahora sí justo mierda por unos segundos ya vimos me cago en todo vale en fin vamos a guardar vale guardar habíamos guardado la última en la 5 creo sí guardamos en la 1 perfecto y vamos a hacer también un guardado de emulador por si acaso cuál me toca esta qué fácil ha sido el combate lo que me ha costado otra vez se nos está a punto de acabar la luz no sé si habrá más dentro de poco espero que sí pero vamos a dejarlo aquí lo que os decía chicos siga sin funcionarme el el string deck qué faena pues vamos a cambiar aquí a chat pc perfecto pues nada chicos me ha gustado mucho hoy el juego ha estado muy guay hemos avanzado muchísimo hemos hecho la hora entera de Key del chico y bastante de esta la verdad parece que no pero si a lo tonto es porque es muy larga la hora pero según el texto hemos hecho más de la mitad nos quedará más seguramente pero bueno no no Key bueno se avanzó bien yo creo que sí hola aquí estás me has sorprendido ahí no en fin pues nada gente yo creo que si hemos avanzado bastante mañana seguiremos con iba a decir Resident Evil con el Silent Hill 1 el original que ya sabéis que estamos con él y voy a ver si hay alguien para hacer una red rápidamente porque ya es un poco tarde entonces no veo casi gente pues no encuentro gente veo canales muy grandes pero no veo por ahí gente en fin pues nada he vuelto si llegas justo que no me voy a ir mañana enfermeras tocas si señor ahora además habíamos llegado habíamos recorrido la ciudad hasta llegar habíamos recorrido las alcantarillas y habíamos salido en el pueblo nuevo y ya os dije lo dije al principio del directo encontramos varios códigos para abrir de distintos sitios y uno no lo encontré me iba a ir a otra parte pero morí y cargamos en ese sitio y menos mal porque al revisar el directo para sacar a clips sí pasé por la puerta que había que abrirla el código numérico y todo pero me atacó un monstruo y no me di cuenta mientras jugaba y me iba tíos menos mal porque así vamos directos para el próximo día que se nos llegaba ¿a qué has jugado hoy aparte del Fortnite? pues solamente al juego que acabo de terminar ahora que es el Project Zero 3 o Fatal Frame 3 depende tenía un nombre en Japón y otro en Europa y que es una saga de terror clásica de la Play 2 que está muy chula estoy ya por el tercer juego el último que salió para esa consola porque luego tengo los otros en la Play 5 el 4 y el 5 que no sé si los jugaré a continuación o jugaré otros juegos por el medio Tetorra Locas 3 sí es que la fantasma enemiga porque lucha contra nosotros van pelotas lo que pasa es que va tatuada y entonces pues tapa parece que va como vestida pero va ahí en fin Tetorra Socas justo en fin eso básicamente juegos de terror normalmente hago juegos más modernos pero ahora justo coincido en una época en que estoy haciendo juegos antiguos estoy haciendo el Silent Hill original y esta saga que es bastante antigua también nunca había jugado con emuladores hasta hace poco porque no puedo hacer directo desde consolas anteriores a la Play 4 no me deja entonces nunca había hecho juegos antiguos por eso pero ahora que he conseguido emuladores pues estoy con ello bueno pasen buena noche lo mismo digo gente sois los mejores os quiero un montón a todos Baceto tío muchas gracias por la sub te lo agradezco de corazón de verdad Lía y Vector gracias por la raid gracias a todos los que habéis jugado a Fortnite conmigo os lo agradezco mucho también y adiós hasta mañana hasta mañana mañana intentaré empezar prontito hacer 20 minutitos de ese chocho que ya veremos si seguimos con él o no porque siga sin haber noticias pero por lo menos esta semana seguiremos y luego jugaremos a ver si podemos jugar un muy rato a Fortnite y luego lo que avancemos en Silent Hill 5 que no creo que lo acabemos pero bueno mañana jugamos al Fortnite estupendo yo procuraré que pueda ser prontito que empecemos con el juego antes de las 5 a ver si para jugar más en una hora pues nada gente si os quiero mucho sois los mejores y ya nos vemos mañana pasado o como os apetezca pasaros por aquí gracias por todo y hasta la próxima gente hasta luego chao y ya nos vemos y ya nos vemos